Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video, para los que están viendo la grabación, y un saludo especial a los que están en vivo, a Alex Luna, Carlos Pérez, Horacio Quiroga, José Roberto Núñez, Osvaldo Lara y Janet García. Muchas gracias por estar aquí y obviamente a los que se van a presentar. Esta es la primera sesión de estudio de CCIE, la cual voy a subir en mi canal para que esté disponible para todos los participantes que no pudieron estar el día de hoy. El día de hoy se espera que veamos el primer tema. De hecho, si ustedes me lo permiten, voy a compartir mi pantalla. En este momento yo cuento actualmente, compré, pagué la suscripción mensual de Network Lesson, la cual se me hace muy, muy completa, muy, muy padre. Este, y vamos a empezar primero hablando un poquito de la primera sección de la unidad 1, que es lo que vamos a estar viendo durante las próximas semanas o meses, que sería empezar con Switch Campus, que es básicamente capa 2. Después, Routing Concepts, que tiene que ver mucho con lo que es la tabla de enrutamiento per se y detalles de la misma. EIGRP como protocolo de enrutamiento o SPF, BGP y al último, Multicast. Estas son tecnologías con las que ya todos debemos estar familiarizados y con las que todos debemos haber ya trabajado previamente. Este, vamos aquí, la topología que tengo preparada para el día de hoy es sumamente sencilla para lo que representa. O sea, voy a estar hablando de cuatro switches, este, con dos hosts en cada switch, aparte unidos por dos interfaces, la cual, evidentemente, la estaremos convirtiendo en, ya sea en troncal o interchannel, de algún modo u otro modo. Eso, obviamente, ya lo iremos construyendo entre nosotros. De igual manera, ingenieros, en el grupo de estudio también compartí con ustedes un mapa mental. Yo soy jurado fanático de los mapas mentales. A mí me han ayudado muchísimo a poder comprender temas así muy completos. Aquí, participantes, por si alguien más se llega a integrar. Vamos a empezar. Primeramente, hablando, voy a hablar del tema en cuestión, abriendo un poquito, este, lo que es el blueprint, para ver luego cómo lo vamos a atacar. Obviamente, estaremos hablando de administración de switches, que es manejo de MAC addresses, que es algo que ya tenemos que conocer, manejo del error disable, y un poquito de MTU, maximum transmission unit, en el capa 2. Esto ya se empieza a poner más interesante a partir del ON1-1-1-C. Esto es simplemente lo que son protocolos en capa 2, Cisco Discovery Protocol, Link Layer Discovery Protocol, y Unidirectional Link Detection. Veo yo que en el blueprint están dejando conectividad serial fuera, PPP, PPP o E, al menos en esta parte del blueprint. No hice énfasis en todo el blueprint. De aquí en adelante vamos a ver cosas que ya son por todos conocidos. Puertos de acceso, puertos troncables, vila nativa, pruning manual, o sea, lo que es el switchboard, tronc, allowed, vila, ad, except, etc. Mario, perdón, perdón. Mario, tengo duda. Como referencia, vamos a tomar la versión 5, la de Narvik, del CCL, RS, o el encorte. No, estoy tomando en cuenta el blueprint, o sea, de la página de Cisco, y material didáctico estoy tomando como referencia los libros de Narvik, estoy tomando en cuenta laboratorios de Narvik, al igual que los de INE, tanto la página que les acabo de mostrar de Network Lessons, el Internet, y ustedes, como yo fui formando este mapa mental, que de hecho aún no lo termino, aún me faltan detallitos, pero ya ustedes mismos me van a ayudar a completarlo, si así lo desean. Muchas gracias por la contribución. Vamos a hablar brevemente de VLANs de rango normal y rango extendido, dónde se usan, cuándo se usan, etc. VLAN de voz y BTP. Aquí veo que BTP no hace énfasis si es versión 1, versión 2 o versión 3, así que vamos a, como dice en inglés, play safe, y vamos a ver las tres. Déjenme aquí, aquí está, es que lo que pasa es, permítanme, ya. Cerramos esto, lo que sigue es hablar un poquito de Ether Channel, es hablar, creo que aquí vamos a hablar un poquito de Ether Channel a nivel, con el protocolo LACP, con el protocolo PAGP, sin protocolo, el algoritmo de loop balancing, ese lo podemos ver después, o más bien lo vamos a ver también, lo que son, cómo se maneja, es el algoritmo propio de Ether Channel, y el misconfigure guard de Ether Channel, también lo vamos a ver, veo yo que, ah, el learning matrix, ese está muy bueno, este archivo Excel está muy, muy bueno, descarguenlo, es una excelente forma de ser honesto con nosotros mismos, ver qué temas traemos, qué temas no traemos y demás, este, yo les sugiero también que consigan una suscripción a INE, porque ahí hacen los videos de cada punto, también de ahí, este, extraigo, obviamente, cierto material. En cuanto al Spanning Tree, que obviamente siempre se va a ver, Permanent Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, Multiple Spanning Tree, cambios, este, de prioridad, de costo, etcétera, los diversos features adicionales que tiene Spanning Tree, como PowerFast, PPD Guard, PPD Filter, Look Guard, Root Guard, y por ejemplo, si nos damos cuenta, siempre viene, este, siempre por algún motivo ponen Unidirectional Link Detection, en, lo asemejan mucho a uno de los features de, de, creo que es el Look Guard, se parecen mucho en la funcionalidad, aunque sabemos bien que funcionan distinto en base a los paquetes que envían cada uno, porque uno funciona con los BPDUs, los Hellows de BPDU, mientras que el otro funciona con paquetes UDLD. Les reitero, ingeniero, si por favor, si por algún motivo digo alguna barra basada, si dice mi abuela, cuando digo en una inexactitud, díganme, por favor, corríganle, porque aquí no es, la idea es que no estamos para decir inexactitudes, la idea es que tenemos que ser claros y concretos en respecto del tema, porque vamos a enfrentarnos a el examen, no a un examen, el examen. Y bueno, ingenieros, yo en mi acervo personal, cuento yo con estos Workbooks, de donde saco yo las ideas para hacer laboratorios, o sea, para hacer el laboratorio lo más holísticamente posible, ustedes pueden, si tienen estos laboratorios de Micronix, INE, IPX, ya no existe, pero está en internet, es un, no es tal vez tan conocido en América Latina, pero sí es muy conocido en Asia y en Europa, y a mí se me hace muy bueno, a mí se me hace como que lo que tiene que ver alguien para luego irse con un NARBI, con un INE, o sea, porque él sí te lleva desde nivel CCNA a nivel CSY, él sí se va y ve muchos temas, y para los que tal vez el inglés de extranjeros les sea complejo de entender, porque tengan el acento muy marcado, él no, él tiene un acento bastante entendible, muy neutro, lo cual lo hace muy fácil de entender. Este, yo los había visto por ahí, se llama el autor, o sea, Pia Siskandar, Network Lesson, no tiene per se laboratorios, tiene demostraciones de configuración, pero no tiene laboratorios, y pues obviamente Cisco Press, de aquí también pueden sacar información, especialmente de los libros, el TCPIP de Jeff Doyle, o el de NARBI, los, ya va a sacar nuevo libro, los libros que tiene NARBI son las guías oficiales de CSY, del 5.0, el 5.1, que es Bridging the Gap, ese lo sacó ya por el 2016, 2017, una cosa así, y está por sacar nuevo libro, ya anunció en sus redes sociales que está trabajando en un nuevo libro. No hay fecha de salida, pero lo que es, lo que ha ganado NARBI es calidad, definitivamente, ingenieros. Y bueno, si ustedes así me lo permiten, vamos a dar inicio con esta sesión. Yo no preparé propiamente diapositivas como me hubiera gustado hacerlo, no tuve tiempo, pero creo que el mapa mental nos va a servir de mucho. Ustedes, por favor, los invito y los exhorto a que participen. Y más que todo, si ven que algo está incompleto, si ven que algo, oye, nomás pusiste este detalle, ponle esto también, lo ponemos, por favor. Nos va a servir a todos desde mucho. Demos inicio, ingenieros. Entonces, dentro del tema de VLANs, nos hablan de que, por ejemplo, podemos dividirlo en varios aspectos. Desde qué tipos de puertos vamos a tener, los tipos de VLANs que vamos a configurar, los tipos de troncales, no troncales, pero sí los conceptos de trunking que hay que tener en cuenta, y obviamente en BTP, lo que son las versiones de BTP y su diversa configuración. En cuanto a los tipos de puerto que podemos tener, como ustedes vieron en este diagrama, podemos tener puertos tipo capa 2 en switch, o ya podemos manejar de capa 3 si lo configuramos de este modo. Cuando hablamos de puertos en capa 2, tenemos tipos de acceso, troncales, tipos de túnel, dinámicos. Túnel no hice mucho énfasis, de hecho, en la bibliografía que estuve consultando, no hacen mucho énfasis en esto, le hacen más énfasis a lo que son los puertos de acceso, por ejemplo, que son los que tienen una VLAN, y la configuración es la más básica del mundo, con switch for mode access, switch for access, VLAN, el número de VLAN que ustedes quieran. Esto podemos llevarlo al, este, a la acción. O sea, voy a abrir la consola de los equipos con los que vamos a estar trabajando, para que esté más rápido esto, aunque ahorita tal vez no empecemos a configurar luego, luego. No, cancelar. Una cosa que siento que es útil, Mario, que acostumbrarse a usar el, el, el putty que esté siempre sobre la ventana. Ah, sí, y el copiar de, bueno, el copiar no está, el copiar si tienes que hacerlo con shift insert, no está, no está como por defecto, que solo clic izquierdo, verdad, por lo menos cuando yo fui así estaba, eso sirve, o sea, para acostumbrarse, porque de repente no tiene un montón de ventanas, que no puede ver lo que está abajo del laboratorio. exactamente, 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 así lo, no lo tengo configurado ahorita, sí, pero lo voy a hacer ya para la siguiente sesión, Inge, pero tiene toda la razón, así es como está, el always on top, lo que es la consola, es algo que maneja mucho en el ambiente del laboratorio, al menos de esa versión, no sé, ya ve que liberar una máquina virtual, tal vez tenga lo mismo, no lo sé, pero es que hay que explorarlo. En esa máquina virtual la estuve revisando, pero un Putin no tiene, pero o sea, en Linux puede hacer directamente el LSH desde la consola, verdad, o el tel, no sé si será por eso, o no sé si esa parte de la máquina virtual solo es para la parte de programación, o algo así, verdad, y lo demás siempre usas la máquina en sí. Yo diría que yo malamente, es que te voy a decir algo, Inge, una costumbre que yo tengo, no sé si es buena o si sea mal, ahorita como estoy en lo que le llaman el study mode, es, usa esto, por ejemplo, muchos dicen que el PINETLAB, sí lo voy a instalar, sí lo quiero instalar, pero ahorita es como que el tiempo que me voy a tardar en instalar el PINETLAB, prefiero invertirlo en hacer un laboratorio, un BGP, un SPF, un algo, lo explico, ya lo tengo descargado, pero no lo tengo instalado, y no lo he probado, pero sí ahorita, este, porque como también estoy haciendo otras cosas, ya del, cursos y demás, sí, la verdad es que estoy con, gracias a Dios, tengo mucho trabajo. qué bueno. Bueno, como pueden ver, la configuración, tengo los equipos en blanco, si llegamos a trabajar configuración, este, lo veremos desde cero, 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 no hay ni host names, en cuanto a troncales, pero vamos bien, que maneja múltiples VLANs, a veces se maneja todas, a veces maneja solo algunas, y eso lo vamos a ver más adelante, esto de las interfaces de túnel, menciona la bibliografía que yo estaba viendo, es que es, VPN transparente en capa 2, y el clásico negociación de DTP, que en la vía real, pues yo creo que no deberíamos usarlo, sino más bien fijar, hacer lo que dice el hard coding, de, de lo que es la, si vas a hacer una enlace de acceso, que sea de acceso, si vas a hacer enlace troncal, pues que sea troncal, pero es importante que veamos, por ejemplo, ingenieros, los diversos modos que manejan, nuestros enlaces, que serían, en modo de DTP, Dynamic Tracking Protocol, este, modo de Sarbol, modo auto, en modo de Sarbol, sabemos que, manda mensajes, para proactivamente formar, el enlace troncal, y, este, lo podemos manejar, fíjense que esto lo llevé a la parte, porque no, yo pensé que, digo, si yo hago un comando, switch for more trunk, ya es troncal, o sea, yo tengo los dos extremos, en switch for more trunk, ya van a ser troncales, pero, si usamos el comando, show interface, gigabit 00, switch port, te va a salir, que por ejemplo, la negociación sigue activa, por eso es que lo toma, desde, en esta perspectiva, de que puedes, este es el modo de Sarbol, aún utilizando este comando, switch for more trunk, switch for more, el DTP, en modo auto, formará la troncal, si recibe mensajes, del otro extremo, o sea, ya sea, si tengamos en el otro extremo, un enlace, troncal, o un enlace, en de Sarbol, de manera, reactiva, o pasiva, no va a formarlo propiamente, este, y esto lo haces, ya sea, con el comando switch for more, dynamic auto, el, desaharable, obviamente, con el switch for more, dynamic desaharable, y, puedes deshabilitarlo, de las siguientes maneras, ya sea, con el no negotiate, que es el más acostumbrado, también, con el modo, este, de acceso, o el modo dot, one queue, porque dice, eleven, dot one queue, tonel, y, podemos verificarlo, con el comando, show interface, la interfaz, que quieres checar, switch, de esto, ingenieros, hay alguna duda, o alguna contribución, perfecto, muy bien, hijes, entonces, habiendo visto esto, hablar un poquito, también, este, de los puertos, en capa tres, que son los, SBI, cuando entras, al comando, entra, ingres el comando, interface, villain, la, en un switch, de capa tres, ingresas ahí, la dirección IP, que va a servir, que puede llegar a servir, tal vez, como gateway, para la villain, en la que pertenece, o tal vez, cuando tienes, una, un puerto, goteada, cuando ya le quitas, en el, por ejemplo, digamos, estamos en el switch, tres, show, show, show interface, si, es, vamos a llevar, a la acción, status, para saber, qué es lo que tengo conectado, y qué es lo que no tengo conectado, para ver, que si puedo mover, y que no puedo mover, ok, así que, por ejemplo, digamos, con T, tomo esta interfaz, giga vir, G2, diagonal, tres, para poner un puerto, ruteado, sabemos ya, nosotros, que con el comando, no switch port, para quitar, que ya no, de hecho, si ustedes, ven el comando, show in, apagar la interfaz, show interface, giga vir, 23, lo que nos muestra, es, switch port, perdón, nos va a mostrar, que está ya, deshabilitado, y toda la información, que nos mostraría, por ejemplo, el 2, diagonal, 2, es obviamente, mucho más aquí, que está, habilitado, como switch port, después de quitar, el switch port, de la interfaz, pues correspondía, poner un IP, por ejemplo, IP address, por decir, una dirección, 192, 168, 12.1, 255, 255, 255, 0, el no shoot, y nada más, por sanidad, yo pondría, un IP routing, show IP interface, script, exclude un assign, para poder ver la tabla, enrutamiento, y en efecto, ya tenemos una IP, una interfaz, y de hecho, usó IP route, definitivamente, vamos a tener, una tabla, una, me voy a tener, en la tabla, de la tabla, de enrutamiento, de la interfaz, que vamos a agregar, como la interfaz, la tenés abajo, exactamente, con T, interface, desde toda la razón, como no está conectado, a nada, no, no va a levantar, pero, de tener, de estar conectado, algo, levantaría, gracias, gracias por la, por la corrección, ingeniero, entonces, ya, este, tenemos ya, esta información, en cuanto a lo que son, los comandos de acceso, las puertas de acceso, troncales, dinámicos, de diversos tipos, el SBI, y las puertas, roteados, comandos de show, que podemos utilizar, como los que ya mencioné, show interface, show interface switch port, show spanning tree, vlan, para ver, las instancias de spanning tree, que son correspondientes, a la vlan, o a la interfaz, ahora, continuando, esto es más que, viendo la parte de, los tipos de vlan, Mario, no sé si, 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 si digamos, por lo menos, para estudiar, yo siento que un comando, que sirve como para ver, todas las configuraciones, por defecto, es el show run all, y ahí separándolo, por sección, digamos, interface, por lo menos así se puede ver, digamos, que por defecto, viene con un comando, por defecto, tiene, show what? show run all, ajá, y separándolo, por sección, digamos, Bueno, a mí se me ocurriría, por ejemplo, show run section, este, por ejemplo, hago el spanning tree, spanning tree, y ya, si hay algo que tenga que ver con, spanning tree, algo que sugiere, de hecho, esto me lo, lo sugiere, el comando que te decía, el show run all, que da la información, incluso la que está por defecto, que no, no se muestra, en la interfaz, y siempre separando, por el sexo, porque sale, sale bastante, ok, vamos a agregarlo, perfecto, pero si, si gusta pruebas, a ver, por lo menos en un puerto, o algo así, o en el spanning tree, para que tú veas las configuraciones, que están, como, como por defecto, all, fíjate que está muy bien esto, section spanning tree, o sea, te muestra, te muestra toda la configuración, que está como, por defecto, que seguramente, esa que ves de prioridad, está en una interfaz, ¿verdad? Pero digamos, y digamos, en una interfaz, ves todo, digamos, ver si, si, si el, digamos, el, digamos, si está el switch por habilitado, si está chuteado el puerto, si tiene el app, eh, habilitado, todo, todo eso, ves. Habría que, checar esto, cómo no, con, suena bastante bien. Para estudiar, para estudiar, siento que está bien, en el examen, si, si no, demasiado, va a mostrar. Exacto. Sí, ahí te va, Inge, este, recomiendan, el no uso, del comando show run, sino, por ejemplo, de los comandos, eh, hay una palabra que ellos usan, eh, los estadounidenses, los bingos, al referirse, the second nature, que tú llegues a interiorizar, a tal nivel, la configuración, y funcionalidad, de los protocolos, y de los equipos, que se devuelva una segunda naturaleza, para ti. Este, el show run, sí, te dice un montón de información, te dice todo, como tú lo mismo le dices, y no, fíjate que yo no lo conocía, muchas gracias, el show run all, excelente, y, el, el hecho es de que, sí puede llegar a ser, muy abrumador, el caso es, del, los comandos de show, que siempre sean como que, bien, puntuales, directo a la yugular, la perspectiva que me han, contado. Sí, correcto. Sí, fue lo que te comentaba, o sea, para estudiar, y ver las opciones, que trae por defecto, está bien, ¿verdad? Pero en el examen, sí, sí, mejor, como tú dices. Y mira, cuando, en el examen, este, no sé cómo, a qué nos vamos a enfrentar, digo, evidentemente, la parte de SD Access, va a ser, este, me imagino que va a haber, algún equipo físico, ahí conectado, pero cuando, en la versión anterior, pues tú llegabas, a un lugar con dos pantallas, y ni siquiera, bueno, yo no me fijé, del, del CPU del equipo, o sea, podían estar, o ser una cosa así, ínfima, porque, pues todo estaba virtualizado, era como un, como un GNS3, como un, como un event G, la topología, ya, o sea, el típico doble clic, y abrías la, la consola. Pero sí, ingeniero, muchas, muchas gracias, ahorita, por ejemplo, lo que yo pienso hacer, ingeniero, si ustedes, si me lo permiten también, yo voy a estar, en la medida que lo permite el tiempo, subiendo, laboratorios, o sea, de mi, de mi, así decirse, de mi autoría, y, y, de, que tenga que ver con las tecnologías, que estamos viendo, aunque sea, laboratorios, muchos laboratorios breves, o un video grande, separado, temas, ya, eso lo iremos viendo, entonces, ingenieros, este, vamos a, retomar aquí el tema, de, de las VLANs, primero vamos a hablar un poco de las VLANs, del rango normal, del 1 al 1005, el que se graba en el archivo, VLAN.DAT, rango extendido, hasta donde yo sé, creo que ese no se guarda, este, no se soporta, las, no, las, el VLANs, el VLANs, no soporta las VLANs, extendidas, que van, de la 1006, a la 4096, no se les puede aplicar, un pruning, este, solo se soportan, en, en BTP, de versión, en modo transparente, o, BTP versión 3, y se utilizan, cuando estamos hablando, de, eh, VLANs, internas, o sea, de hecho, por ejemplo, ¿cuál es el comando? No sé si lo escribí aquí, show VLANs, internal usage, eh, aquí, como ya tenemos, show VLANs, internal usage, ¿se acuerdan que hace un instante, creamos un puerto ruteado? Bueno, aún esos puertos ruteados, van a tener su propia VLAN, y esta VLAN, eh, se forma a partir, del rango extendido, y, en este caso, por ejemplo, podemos ver, que se forma de manera ascendente, del, 1005 en adelante, o bueno, 1006 en adelante, si yo formara otro, me imagino que va a estar en el, eh, la VLAN 1006, de hecho, vamos a hacerlo, show Interface Status, en el Node Connected, Interface Gigabit, 3 diagonal 3, lo primero, ConfT, ConfT, Interface Gigabit, 303, no, Switch Port, IP Address, 192, 168, 34.1, 255, 255, 55, 0, no, shoot, y, aquí está, tenemos, dos segmentos distintos, utilizando, dos VLANs, extendidas distintas, y podemos checar esto, con el comando, show VLAN, internal usage, con, continuando, alguna, duda adicional, de lo que son, este, el rango extendido, continuando, entonces ingenieros, bueno, la VLAN nativa, sabemos ya todos, que es, esa VLAN, sin etiqueta, que debe coincidir, en ambos extremos, de nuestra, de nuestra, de la cedroncal, solo es soportado, en el, en el, en el cápsulamiento, 802, 1Q, no es soportado, en ISL, este, perdón, tal vez, antes de, de pasar, pues el caso, yo siempre, para ayuda, bueno, ya como me tocó así, hacer hands-on, en vivo, a veces, es recomendable, poner el BTP transparent, dentro del switch, para ver, hacer simplemente, show VLAN, y efectivamente, poder ver ya, de una, digamos, las VLANs creadas, realmente, pueden show VLANs, y no las ves, pero al activar, el BTP transparent, sí, efectivamente, las puedes ver, sin ningún problema, ¿no? y eso no afecta nada, digamos, el funcionamiento, pero es un tip, para que lo puedan tener, puedes, repetir, Inge, no me, no me quedó muy claro, generalmente, para ver las VLANs, o a veces, show VLANs, nada más, no las puedes ver, digamos, o sea, y ahí, efectivamente, tienes que recurrir, a un show run, directamente, para tratar de ver, pero si tú activas, el, el, el BTP transparent, dentro del switch, le pones cualquier cosa, pero le pones, BTP modo transparent, exacto, y ya haces show VLANs, después, control Z y show VLANs, ya vas a poder verlo, sin ningún problema, ahora, déjame, lo comparo con un equipo, donde no lo vi, que es lo que, que es lo que no vería, vamos a ver, que es lo que no veo, si no pongo ese, realmente no ves las VLANs, que tú pones, cuando las creas, yo, yo creo, que es cuando, o sea, estás usando BTP, y el server, se la está pasando, a los clientes, y ahí es cuando no se, no se miran, porque, no es, pues, creo que en esa, en esa condición, es que pasa, porque, normalmente, todos están como server, por defecto, ¿verdad? Correcto. Creo que siempre, se miran las, las VLANs, pero creo que es cuando usa BTP, y tenés esa deducción de cliente, y servidor, no sé, no sé si, sí, efectivamente, Mira, lo que yo sé, lo que yo he visto, y lo que yo he observado, en mi, en el escenario, ingeniero, digamos, aquí, este, yo configure, en el Switch 3, la opción que tú me comentas, de BTP transparente, vamos aquí a Switch 4, por ejemplo, conft, VLAN 100, name, ingeniería, obviamente, esto, el, el show VLAN, no se va a ver nada, hasta que yo salga, de aquí, que es, o sea, que ya salió del modelo de configuración, de VLAN, y uso, show VLAN, ahí se va a ver, la VLAN que acabo de crear, no se veía antes, durante la creación, pero sí se vio después, porque primero tengo que salir del modo de configuración, como menciona el ingeniero también, VTP, de modo transparente, nos permite crear, nuestra, nuestra lista de VLANs, de una manera local, como dice su nombre, paso yo, los VTPs que recibo de mi dominio, a todos los equipos que pertenecen al mismo dominio, no me influencia en ellos, mi contador del, este, de, este valor que aumenta en uno cada vez que, que creamos una VLAN, se me va el nombre, este, sería show VTP status, reviso, de reviso, aquí está, sí, configuration revision, cuando está en, obviamente ya sabemos que cuando estamos en transparentes, pasa a cero, show VTP status, como este yo lo hice, transparente, status, va a estar en cero, porque soy transparente, mientras que nos switches donde, tenga otro status que no sea transparente, sí me va a estar acumulando el valor aquí. Y creo que en general, como ves prácticas, no usar VTP, definitivamente, sí, pero hay que, esta es otra bien importante, ingenieros, aquí quiero ser muy enfático, una cosa son las buenas prácticas, las mejores prácticas, y otra cosa es lo que pide el examen, lo que pide el examen es lo que usted diga, señor, en el contexto del examen, ya en la vida práctica, en sus oficinas y demás, ustedes son los mejores jueces, de cómo manejan su configuración, pero aquí sí hay que ser muy dogmáticos, con lo que dice el examen, no porque nos pida hacer algo, hay veces en las que sí podemos ser creativos, y tener ciertas, tomar ciertas libertades, hay veces en las que no, no lo permiten. Mario, ¿lo escucho? Quizás un comando que se podría agregar, nada más para complementar, sería el showvlan internal usage, para ver cuando hay asignación de puertos, no sé si lo mencionaron, pero si no. Lo acabo de decir, ingeniero. Ah, entonces, entonces. Sí, no hay cuidado, ingeniero, de hecho, vámonos hasta arriba, porque sí está, mira, aquí creé ya la interfaz, la IP, y, taca, 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 aquí está, hay una forma de cambiarla, de ascendente, descendente, no me acuerdo ahorita el comando de sí, no sé si. Sí, sí lo hay, sí me acuerdo que lo hay, no me acuerdo cuál es el comando, pero sí lo hay, este, tiene usted toda la razón, ingeniero. Disculpa, pero cuando uno habla mucho, no tiene que tomar mucha agua. Este, continuemos con el programa, ya hablamos de la vila en la tira, y de hecho, aquí está, las internas, reservadas, para aplicaciones internas, así decía la, 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 la biografía, como que, ah, muchas gracias, que en esencia son puertos bloqueados, para lo que lo vamos a ver, en esta ocasión, podemos usar el comando, como dijo el ingeniero, show bill internal usage, y esto puede ser, la, la asignación, puede ser de manera ascendente, o descendente, no, son tan capaces de decir, te haces tu reto, y que lo maneje de manera ascendente, o descendente, y ahí estás perdiendo 10, 15 minutos en, en aprenderte ese comando, para no perder esos puntos, así que, no estaría de más que, si lo encuentran ese comando, lo pongan en el grupo de Telegram, ahí nomás, para que quede la cultura general, y lo agreguemos, este, también está, fíjense que, les voy a deber, una, para que, en su momento, cuando dice este, este mapa mental, nada más puse, bilans de voz, y bilans privadas, o sea, bilans privadas, si va, lo vamos a manejar, como cultura general, porque no viene en el blueprint, este, si hay laboratorios de esto, tanto Narvi, como INE, este, tienen sus laboratorios, de bilans privadas, pero ahorita, si lo, estoy obviando, de manera, consciente, y bueno, bueno, ya la creación de bilans, este, así nada más rápidamente, sabemos nosotros, que esas se crean, de manera global, ya sea, y se guarden, la bilan database, o también, por ejemplo, cuando entramos a una interfaz, y ponemos, switch for more access, switch for access, bilan 300, ya se forman, la bilan 300, en este momento, cuando creamos una bilan, ya también sabemos, que se forma, una instancia, de sparing tree, y una tabla de macadres, de los comandos de show, que podemos usar, como vimos, show bilan brief, show sparing tree, bilan, la que sea, lo que estemos, queriendo checar, ahora, vamos a, hablar un poquito, de trunking, de lo que es, el encapsulamiento, que usa trunking, déjenme ver, si encuentro, aquí, en mi documentación, hay un, no sé si han visto, este si está, como que medio, como decirlo, open source, así que esto, si está ya padre, compartirlo, denme nada más, un minuto, ya los demás recursos, este, en el grupo, si soy, somos muy enfáticos, en que, no solicito, no bien, no postiemos, recursos, que tengan derechos, de autor, porque, como puede entrar cualquiera, y no sabemos, quien entra ahí, de repente, pues puede meternos, en algún, alguna situación, pero lo que este, si podemos utilizarlo, ingenieros, esto si lo voy a compartir, porque creo que está, como que medio, open source, el CCI routing, el switching, quick reference kit, es otro, como decirlo, es un mapa mental, mucho más elaborado, que el mío, muchísimo más elaborado, que el mío, pero también, en cosas de friendly ley, cosas así, pero por ejemplo, ya cuando vemos aquí, de villains, aquí manejan así, información, a, amplísimo detalle, de todo, 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 hasta de cosas, que no vienen, desde el blueprint, este, sirve muy bien, para el 70%, de los temas, que son, que componen, el, el blueprint, o propiamente, porque, algo que yo les, hago el comentario, yo ahorita, en muy en lo personal, no me quiero preocupar mucho, por los temas, que nuevos, que si, que si ahí en mí, no tiene workbook, que si Narvik, que uno saca workbook, hay dos instancias, que ya tienen el workbook, número uno, CowartBot, y de hecho, no es comercial, pero CowartBot, es la única persona, que ofrece, tiempo, de laboratorio, de SD Access, y de SD One, en equipos, en si compras su, su material, yo lo recomiendo, yo en su momento, lo voy a comprar, más que nada, por los, por las horas de laboratorio, cuando ya me empiece, a enfocar en esa parte, mientras tanto, mientras yo no sepa, al puro dedillo, todo esto, para qué me preocupo, por lo demás, lo que mencionaba, Unige, estrategias, la principal estrategia, es el manejo, de la ansiedad, del estrés, de lo que es, el, todo esto, o sea, porque, es desgastante, muy desgastante, el estar estudiando, a este nivel, es este estudio, de alto desempeño, coincidencia, atletas olímpicos, de estudio, ahora, volviendo al tema, no me quiero desviar mucho, hablando de trunking, como estábamos hablando, podemos manejar, los tipos de encapsulamiento, ahí, ahí es el, o el 802.1Q, que principalmente, el que más vamos a usar, ingenieros, va a ser el, 802.1Q, pero no está de más, verdad, es, el radio de Cisco, el 802.1, es el estándar, que soporta, 4096 VINAS, DTP, pues ya hablé de esto, DTP, manejamos, modo dynamic auto, modo de desarrollo, estos no son, diría, yo no diría, que fueran modos, de, o si son, o sea, porque, modo troncal, es hacerle clase troncal, ser un hardcoding del troncal, y el modo de acceso, igual, y obviamente, nos pueden llegar a decir, que forma troncales, sin negociación, pues obviamente, usamos el no negotiate, en, si lo ven, por ejemplo, en el workbook, esto si viene, en el blueprint, el manual pruning, este, por ejemplo, digamos, donde está mi, aquí está, vamos a hacer las configuraciones, primero, así está, vamos a ponerle, un hostname a esto, está este, este, está el único, que creo que no tiene, es tu, hostname, switch, tres, y, entonces, lo que, podemos empezar a hacer, show, cdp, neighbor, yo ya sé, que por ejemplo, este, los enlaces, que me unen, al switch, 4, serían estos dos, podemos poner, interface range, gigabit, 0, 2, 3, switch, switch, en, encapsulation, one, que, switch, un, 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 estos dos, el 2 y el 3, son estos dos, que me unen con el 4, así que vamos al switch 4, show, cdp, neighbor, aquí están, 2 y 3, intento manejar, una, consistencia, en la, conectividad, de los equipos, precisamente, para evitar, de que, ay, esto dice, aquí esto es mal, y eso es, una recomendación, que les hago fuertemente, interface range, gigabit, 00, 00, 22, 23, switch, for trunk, encapsulation, one, q, switch, for more trunk, seguir, por ejemplo, ingenieros, que es lo que va a pasar, si yo uso el, show interface, trunk, vamos a ver, que están permitidas, este, la, ya están formadas, las enlaces truncales, son dos enlaces truncales, pero, este, no tengo, como no tengo una, bilans asignadas, show, bilan brief, no tengo más que la, bilan 1, así que, no estaría de más, crear unas cuantas, interfaces, unas bilan, más bien, bilan, 10, bilan 20, 30, y 40, y 40, entonces, ahora si, vamos a ver, show interface trunk, en el switch 1, ya están, permitidas, ya están activas, y permitidas, las bilans, que acabo de configurar, veamos, como se ve de este lado, show, interface trunk, debe haber una pre configuración, show bilan brief, la bilan que configura, en la bilan 100, yo creo que, y como no tengo, BTP, gustarán más estas dos bilans, no, es como, de manera efectiva, básicamente, es como si no hubiera, no estuviera permitiendo el tráfico, de modo que, yo voy a crear las bilans, bilan 10, 20, 30, 40, y vamos a darle, un no bilan 100, porque, nada más para mantener la consistencia, en mi lista de bilans creadas, show bilan brief, ahí está, show interface trunk, y ahora si, tenemos, en nuestro, enlace troncal, las bilans creadas, pero, si ya tengo creadas, estas bilans, pero no quiero dejar pasar, este tráfico, de la bilan 30, pues sería, por medio del comando, esto es el man, en lo que se le conoce, como el manual pruning, interface range, gigabit, 0, 2, diagonal, 3, switch port trunk, este, allowed, bilan, except, 30, pero si ya estoy, no dejando pasar, y si hago un, show interface trunk, 10, 20, 40, ingenieros, este, yo sé que esto ya lo sabe, de hecho, me, les voy a contar algo, me, 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 no es que me conflictúe, pero si me intimida, un poquitito, el saber que estoy, frente a, candidatos de CSI, y venir a decirles yo, así es como se hacen las cosas, y de, y que ustedes me digan, ingesto, ya lo sé, ese tipo de cosas, si medio me intimidan, pero, como decimos en México, no nos rafamos, este, si nosotros, para que, no nos digan, y no nos cuenten, a la hora de que queremos, reintegrar la bilan 30, este, no es nada más así, interface range, gigabit, cero, dos, guión, tres, switch, switch, trunk, allowed, bilan, y pongamos la 30, porque si no, lo que va a pasar es lo siguiente, show interface trunk, solo 30 va a pasar, exactamente, y ya, está peor, lo dejaste peor, como estaba antes, así que, con usted, interface range, gigabit, cero, dos, guión, tres, switchboard, este, trunk, allowed, bilan, add, es el comando, y en este caso sería, 10, 20 y 40, porque ya está la 30, y ahora sí, show interface trunk, ya están las cuatro bilans creadas, que deben de estar, es, es el pruning, que podríamos estar manejando, y, el que debemos de poner atención, basados en los requerimientos, de la, de la, del examen, les comento, les hago el comentario, ingenieros, que el workbook de NARVIC, de bilans, está muy bueno, si está muy, de que, aquí me vas a hacer, me vas a hacer las, me vas a hacer, entre channel y con este modo, y aparte me vas a hacer, permitir estas bilans, y me lo vas a permitir, esto es de este lado, y esto es de este otro, y vas a crear, y vas a borrar, todo, todo, todas las, las diversas, combinaciones, que te pueden imaginar, vienen en este laboratorio, si ustedes ya tomaron el workbook, con el, el curso con NARVIC, o, compraron el workbook, con NARVIC, este, si lo recomiendo, a mi gente, este, entonces, ya hablamos un poquito, de, Mario, ¿podrías darle de nuevo al comando, que pusiste, hace poquito? Ah, claro que sí, ingeniero, ah, porque la parte esa que dice, que solo la vila 30, está, está, está pasando, ahora, incluimos la otra, yo creo que, que en el otro output, ya te van a aparecer los demás, recordemos que, yo creo que debe ser, por los tiempos de Spanning Tree, ¿no? Ajá, ajá, por eso quería, que volviera, a poner el comando, para ver, que ya estaba, ahí está, ajá, eso es lo que quería, que, que, que se viera, ¿verdad? Que ya, ya, ya aparecen la vila, que hemos adicionado. Excelente, muy buena observación, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, ¿quién me está el, por favor? Vamos a continuar, ingenieros, y, es de hecho, vamos a trabajar BTP, ya dejamos, troncales de este lado, ya explicados, les pido una disculpa, si sienten que la explicación, puede ser un poco al vapor, pero, también, este, para más detalles, tienen el micrófono abierto. Continuando, dentro de BTP, manejamos, tres, una cosa son los modos, de, BTP mode, y otra cosa, es el BTP version, BTP version, pues nada más son tres, dos y tres, mientras que los modos, que maneja BTP, técnicamente, maneja, siempre hemos dicho, que son tres, servidor, cliente y transparente, pero también existe el mode off, creo que mode off, solo aplica para, este, BTP 3, si no me equivoco. Sí, correcto. Muy bien, bueno, entonces, ingenieros, continuando, hablando un poquito, BTP de servidor, permite la creación de VLANs, la propagación de VLANs, y instala las VLANs, que recibo de otros advertisements, no porque yo sea server, quiere decir que no voy a, este, permitir la creación, de otras VLANs, dentro de mi dominio, con un número de revisión, mayor que el mío, si de repente, y esto aplica, no solamente para los que sean servers, también si vienen, de clientes, eso es lo que estaba leyendo yo. Continuando, este, modo cliente, no puedo crear VLANs, pero si las propago, si propago los mensajes de BTP, mi dominio, y, y definitivamente, como cliente, instalo la información, que voy recibiendo. El modo transparente, como ya también lo sabemos, creo, puedo crear VLANs, pero de manera local, esas no se van, este, no propago yo, o lo que yo es, lo mío, o sea, por ejemplo, si propago, si el servidor de Switch, si yo soy Switch 4, y yo soy transparente, y yo creé las VLANs, 50, 60 y 70, pero yo recibo la 10, 20 y 30, propago la 10, 20, 30 y 40, pero no propago lo mío, y no instalo lo que recibo, eso es lo que lo hace transparente. Ahora, las versiones 1 y 2, funcionan bastante similar, la que tiene mayor, este, yo creo que, todos sabemos el gran problema, que genera el, eh, BTP mal configurado, el ejemplo que siempre doy en mis cursos, es, imaginemos que tenemos, un laboratorio, donde alguna, los ingenieros juniors, están haciendo sus configuraciones, y están creando VLANs, a todo lo que da, y tienen un número, un revision nombre, número 300, mientras que en una topología normal, el número de BTP, pues va a permanecer bastante estable, este, y va a permanecer, obviamente menor, si, todos conocemos la ley de Morphe, y todo lo que puede llegar a estar mal, va a estar mal, y puede ser que estos switches de laboratorio, tengan el, el, el nombre de dominio, la contraseña, todo, y un número de, de, de revisión, de, configuration, revision number más alto, se le ocurre, conectarlo a un puerto troncal, a, de un puerto troncal, a otro puerto troncal, adiós, configuración, de, de VLANs, en todo, en toda la infraestructura, de modo que, la mejor forma para evitarlo, obviamente, sería, este, manejar lo que es, VTP, y que, tu switch primario, o el más, el que tú determines en tu diseño, que va a ser el, principal, sea, este, el, el servidor primario, porque puedes tener servers, todos los pueden ser servers, pero, no puedes agregar VLANs, o sea, básicamente, o la, la única diferencia, en mi opinión, es como que, básicamente, los conviertes, todos con, características, de server, pero, no son servers, básicamente, el único server, es el server primario, en VTP, version 3, este, puede ser, ah, y propagar, VLANs extendidas, VLANs privadas, y configuración de MST, de MST, de Multiple Spanning Tree, este, como mencioné hace un instante, el VTP, el Configuration Revision Number, es un número secuencial, que se va incrementando en uno, eh, conforme vayas tú creando VLANs, el número, el equipo que tenga las, eh, la mayor cantidad, de, de VLANs, es aquel, es el que gana, el que, eh, el, el número de revisión más grande, el, el que propague, el número de revisión más grande, es el que gana, y el que, imprime, o, este, propaga, su, lista de VLANs, en todo el dominio, se espera, obviamente, que sea, el que tú hayas diseñado, pero hay que ser cuidadoso, porque si de repente, puede, viene otro con el, con el ejemplo que acabo de describir, y, arruina tu topología, arruina definitivamente, este, esta cuestión, ingenieros, ¿alguna duda? hasta el momento, todo bien, aquí les voy a pedir su ayuda, y su participación, porque honestamente, sé cómo funciona, pero no sé explicarlo, BTP pruning, una cosa es el manual pruning, que es bastante obvio, pero el BTP pruning, o sea, lo es, lo, lo, lo tomé de mis apuntes, su protocolo, el propietario de Cisco, y reduce la replicación, innecesaria de VLANs, obviamente, si, yo lo veo así, a ver si ustedes me pueden corregir, o sea, si yo tengo en un switch, la VLAN 10, 20 y 30, y en el otro, el 10, 20 y 40, la VLAN 30, no coincide en ambos, no voy a propagar, desde el switch 1, al switch 2, la VLAN 30, hasta ahí, ¿estamos bien? Sí. Ok, lo que pasa es esto, no sé si es por mi equipo, o no sé si soy yo, pero la configuración, nunca me ha salido en BTP pruning, o sea, yo pongo BTP pruning, y nunca me sale bien, siempre salen todas las VLANs, no sé si alguno de ustedes, ingenieros, me quiera ayudar, este, llevando a cabo, así una configuración, más o menos, con el escenario que les comento, hay, les comento, hay una cuestión ahorita, ingenieros, esto ya es una parte de mi filosofía, como persona, algo que he aprendido, con los años, es a darme el permiso, de no saber ciertas cosas, de poder decir con libertad, y sin vergüenza, no sé, y aunque yo preparé, esta documentación, que por cierto, no está completa, sí te puedo decir que, no sé mucho, pero hay cositas, detallitos, que de repente, no estoy seguro, así que si yo le pregunto al pleno, de algo que no estoy seguro, es porque realmente no estoy seguro, le, este, es una, yo también vengo a aprender, aquí también vengo a corregir, no sé si les ha pasado de repente, que, tiene, rezanan dudas por años, y ya les da pena preguntar, porque han pasado muchos años, o para venir con esa pregunta, y aunque lo han investigado, siguen con esa misma duda, a mí me pasa, no sé si ustedes, espero que no, pero bueno, ¿alguno de ustedes quiere, así como que, ayudarme con esa parte? o lo vemos con el ingeniero Moisa, exactamente la consulta, la configuración, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo aquí, esto, aquí ingenieros, tengo yo, show BTP status, tengo disable en todos lados, este, vamos a hacer lo siguiente, con usted, BTP, 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 domain, worker, MX, obviamente el comercial, BTP, mode, server, ok, to show BTP status, o sea, ya en este momento, ya estoy, vamos a 20 p versión 2 y ahora vamos a ver aquí los otros switches me voy a volver de prestar tus está deshabilitado y saben por qué porque no tengo troncales de hecho porque nada más en switch 4 es el único que debería porque es el único no le configura troncales en eibol show vtp status y así es en el 64 nada más este y es de hecho la versión 2 su extremo de tener nada igual show ptp status en efecto no tengo nada así que vamos a los siguientes voy a irte a configurar todo como troncales toda la interconexión para que se dé el paso de los paquetes de de vtp entre todos mis switches show interface status por eso tengo conectados a algo que serían que tengo que conectar a las peces si entonces sean que es el 1-0-2-0-3 y un 6 con este interface range y gavit 003 y gavit 1016 por tronc y cápsulas un dado que quiero switch por motron este con sur no más por no dejar voy a copiar estos comandos voy a el switch 3 con de interface range y gavit 00 al 3 g 1 0 1 ahora sí show interface status show vtp status creo que esto tiene una configuración previa transparente así que dp con t in vtp o server vamos a ver qué cambios hubo en mis otros switches ingenieros switch 4 ya habíamos dicho que si estaba ya como vtp en el web term x show vtp status el dominio no le pusiste ese otro vale sí en el ok vtp domain tienes razón gracias x ok gracias ahora show vtp status sí ya está en 2 2 2 networker 2 networker ya estamos pasando como podría confiar uno como cliente ah claro que sí vamos a hacerlo el switch 4 con t vtp mode client ya y con el comando show vtp status el dominio también mario o eso ya estaba este ya estaba lo cambiaste sí ya ah ok ok pensé que era otro no 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 es ya ahorita todos lo tienen ok ya ahorita es de que todos son versión 2 networker hay un c hay dos c van a ser uno y dos van a ser server el 4 es cliente y este va a ser el transparente t ptp ¿verdad? mode transparent y quizás en el cliente si pudieras poner alguna alguna máquina en una de las pilas que que estás que estás poniendo y otras no ¿verdad? para ver si así el pruning funciona bueno tenemos ah perdón esos son los clientes si se puede asignar a una la vila en tal para ver si si eso es lo que faltaba quizás que él vea que que tiene esa vila en esa y solamente tiene esa vila ok vamos a que show interface tabs para ver que por tu está serían los estos estos los los conectes el 2 1 y el 2 2 y show vlan brief 10, 20, 30, 40 ok por ejemplo podemos hacer un con t interface 2 diagonal 1 switch por mode access switch por access pongo una vila en que no esté una vila en 50 por ejemplo no una vila en que que esté para ver si el pruning hace que solo la vila que tenga configurada te 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 pasen ahí ¿verdad? eso es lo que lo que quiero ver ok ahí está no shoot ya está to show vila en brief ya está asignado el el 2 1 a la vila en 10 habría que ponerle una IP a esa PC 2 y creo que en modo global tienes que ponerle vtp pruning ¿verdad? vtp pruning sí sí que es lo que estamos probando vtp pruning ahora es el que tengo como como cliente vamos a otro en el server en un server con t ptp ptp y ahora interface gigabit 2 1 switchboard more access switchboard access pilar 10 es esto lo puse en el en el 2 y en el 4 to show to show switchboard show interface listo ahí está además la 1 y la 10 por el pruning not pruned el show bill brief qué te parece man activamos una vida en 10 la vida en 20 perdón adicionarla para ver si se exactamente comte interface gigabit 2 2 switchboard more access switchboard access bilan 20 show interface trunk vamos a darle el tiempo de sparing tree un minutito porque si es de ese modo ya es como que explico solamente para no dejar show cdp neighbors si es el es el 2 el 4 ok chequen 0 2 es el con switch 3 según esto y el pruning lo puse entre el switch 2 y switch 4 ahí está el pruning está aplicado no estoy o sea porque en ambos en esto es lo que yo me queda la duda espero no traer confusión vamos a hacer lo siguiente utilizarnos yo siempre utilizo el sleeping tool para este propósito que es lo que tengo de configurar este este y este el vtp pruning este switch 2 esto se llama server y el otro es cliente que vamos a poner aquí tú eres server y tú eres cliente aquí yo confundiré este show vilain brief tengo mis dos vilains la 10 escribo horrible me disculpa y el 20 y en el 4 show vilain brief nada más apliqué la 20 solo estoy el 10 perdón por lo tanto solo estoy formando este tipo este tipo del tráfico es el que se está formando en la el otro tendría que pegar el 4 en la vida en 20 para ver que está ahí también el pruning o sea que lo debe pasar puedes repetir porque se cortó tu audio perdón no te escuché no te entendí perdón es que yo tampoco te entendí porque se cortó tu audio ah no lo que te decía que o sea por lo que no vimos en la vilain 20 porque en el 4 que está como cliente ese puerto de la de la pc no lo pusimos en vilain 20 ajá exactamente eso es lo que ponerlo ya lo viéramos en el 4 es que exactamente lo que quiero ver que no se vea o sea no se ve porque no lo puse no lo puse en un puerto de acceso ahí es donde se aplica el pruning cuando no lo pones en el puerto de acceso es que lo que pasa es que como no hay nada asignado a la vilain por eso que no o sea es lo que negocia o sea es lo que ve por lo que yo entiendo es que la vilain esté como en uso ¿verdad? perfectamente por eso que no no lo muestra o sea al agregar ahí la vilain 20 30 ya se viera en el pruning porque desde el switch 2 del server tiene que llegar ahí tiene que pasar hacia ese switch 4 ahora ahí va mi pregunta con respecto al siguiente output del siguiente comando show interface trunk ya me contesté yo solo spanning tree todo lo demás está bloqueando tráfico esto no está dejando pasar tráfico pero spanning pero aquí este sí está de hecho show no batallemos show spanning tree vilain 10 para que batallar es gigabit 0 2 gigabit 0 2 está como forward es root port y todo son al internet con razón ya me contesté yo solo y con la ayuda de ustedes ingenieros ya este pudimos ya sacar esta confusión que he arrastrado durante todos mis años muchas gracias que les parece son las 8 con 20 casi no somos un requisito unos 10 minutos porque llevamos una hora y 20 ok está bien ya está mientras tanto podemos este hablar obviamente del tema que nos convoca este si no los que ya empecé directamente con el tema pero quisiera conocerlos un poquito más digo yo soy el que más habla ahí en el grupo y les pido unas disculpas y de repente no tengo horas para hablar actualmente yo estoy en el en el horario del pacífico porque estoy en Tijuana Baja California México tenemos un horario aquí dos horas más temprano del horario del centro o sea ahorita para mí son las 6 de la tarde apenas en donde estoy este no y voy a empezar brevemente quiero conocerlos a todos Alex si quieres quitar el micrófono el mute que quieres presentar o si no se quieren presentar también no hay problema no claro que sí bueno en realidad yo estoy casi a 20 años en 98 me certificé como CCNA y subí a CCNP hoy día soy CCNP pero tiene switching security tengo el escrito dos veces vencido no me atreví a hablar por falta de tiempo en realidad yo trabajaba mucho en diseño de redes he trabajado para Cisco he trabajado en mayorista acá en mi país armando todas las redes de todos los bancos he pasado toda la parte estatal por mis manos entonces bueno hay impuestos a UANA los bancos más grandes de Bolivia han pasado por mis manos a nivel de diseño de redes más me he abocado esa parte digamos que bueno el hands-on si el hands-on estuve con un service provider por más de 5 años bueno ahora retomando para sacar efectivamente el app como tal entonces tengo más o menos ese background de trabajo y bueno pues también he sido casi 15 años instructor de Cisco que lo dejé hace bastante tiempo pero bueno ahí vamos bueno muchísimas gracias por estar con nosotros estoy seguro que su aporte va a valer mucho en futuras entregas ahora Horacio yo estoy leyendo en el orden que veo en mi lista este si te quieres presentar con nosotros sería para mí un placer o podemos hacerlo después no hay ningún problema José Roberto Núñez que eres de los que más estaba hablando aquí que tal hola hola Mario hola a todos bueno yo soy de El Salvador yo digamos yo trabajo en un partner de Cisco y más que todo bajo la figura de outsource porque he estado en banco más que todo he estado digamos en Citibank que allá es Banamex en México ¿verdad? también en un banco que se llama Banco Agrícola que es del grupo Banco Colombia prácticamente y otro banco que se han acabado o sea prácticamente la mayor área donde yo trabajo ha sido con bancos tengo ya como ocho años en el área de networking igual tengo certificaciones de Cisco de SNP Cloud and Switch Data Center de diseño CCNA Voice CCNA Security y una de estas cinco administrators que son las áreas que más manejo hay CCNA Data Center digamos llevo tratando para esta certificación como como cinco años y cuando empezó digamos la versión la versión 4 estaba terminando empecé a comprar router y switch a lo loco y de repente cuando logré ya terminar toda la topología cambio a versión 5 y todo virtual y ahí tengo un montón de cajones que no los enciendo porque todo era más fácil virtual solo a lo mucho los switch entonces he ido tratando de estudiar o sea no digamos cuando ya me enfoqué ya así ya con todo puede ser como quizás año y medio o dos años quizás ya estudiando de que todos los días sábado y domingo o sea leyendo el libro todos los libros que recomendaban o sea he leído varios practicando y sí o sea sí siento que este grupo estudio me va a ayudar porque hay ciertas temas que digamos lo leí hace un montón y se me han olvidado entonces siento que ayuda a refrescar ¿verdad? y digamos seguir siguiendo el orden del blueprint siento que nos va a servir bastante ¿verdad? claro eso sería un placer absoluto ingeniero este es ingeniero Luis Rodríguez que lo tengo aquí en pantalla si desea presentarse con el grupo si no no hay problema o el ingeniero Osvaldo Lara hola Mario hola a todos bueno yo soy también de México en la ciudad de Jalapa trabajo para gobierno igual ya más de 10 años de experiencia trabajando o siempre he buscado estar en el mundo de las redes me gusta mucho me apasiona y he seguido igual conforme terminé de estudiar pues buscando certificaciones actualmente tengo hasta el CSNP y tengo algunas de Fortinet compagino la parte de networking con la parte de ciberseguridad de infraestructura y también soy instructor de de Cisco de la academia de Netacat entonces por ahí siempre ha sido mi inquietud por seguir preparándome aprendiendo y pues obviamente el CSI es como el sueño ¿no? perseguirlo me ha faltado creo que y a veces las ganas también encontrar un mentor porque hasta hace poco he empezado a ver que hay personas muy preparadas de Latinoamérica que se prestan como tú como este Julio en dar recomendaciones en darnos un consejo porque también como que todo la mayoría de mentores o personas que están en este campo que ya han tenido certificaciones la mayoría son son este americanos o de algún otro país ¿no? muy poco el latinoamericano que se abre y te empieza a guiar ¿no? y creo que a mí eso me viene genial me agrada mucho que ustedes tengan esa disposición y pues con toda la humildad de aprender de ustedes lo más que se pueda para mí será mi primer este bueno mi primer intento me gustaría obviamente es el sueño ¿no? ir así el primer intento y acreditarlo no me cierro a que puede haber un tropiezo eso no quiere decir que se acabe el mundo ¿no? hay que seguirle dando hasta que se pueda y bueno siempre he pensado que que este mundo está muy cambiante y hay que aprovechar cuando se da la oportunidad ¿no? ahorita con este cambio de la pandemia vino genial porque a veces podemos tener un poco más de tiempo para dedicarle y claro a veces me enojo porque sé que Cisco pienso y es mi humilde opinión digo quizás ustedes también tengan otra opinión pienso estoy como que empezando a ver que sus exámenes los están empezando a cerrar a su solución lo cual a veces es muy complicado por ejemplo a veces llevarlo a sobre todo si no trabajas en este mundo complicado ¿no? en mi caso se ha dado gracias a Dios hasta el momento que trabajo en un mundo donde se hay posibilidad de comprar las soluciones pero a veces también es muy complicado en producción hacer una práctica ¿no? entonces pues bueno lo que se pueda virtual y aprender en este camino claro que sí y por último Janet García ¿te quieres presentar con nosotros? Osvaldo antes que nada una disculpa pero sí muchas gracias por el reporte por presentarte con nosotros este y sí la verdad es de que ay este esto del CST ha sido mi sueño desde que salí de la carrera en mi caso particular pero ya materializarse ya ahora sí como dicen los gringos put the money what the money o sea donde ya empiezas a invertir fue en el 2017 de mi parte yo yo viví en en el estado de Nueva York durante tres años lo cual me facilitó muchísimo el poder ir a en dos ocasiones a un bootcamp con el instructor Narvik Cochariens en el 2017 y en el 2018 en las en en Herdom Virginia este la primera vez que fui fui a hacer el absoluto ridículo de mi persona y a recibir las cachetadas de humildad que me hacían falta y todo lo que hice ese año fue dedicarme a hacer labs y labs y labs y labs y labs aprendí muchísimo este y luego ya dije no pues vámonos sobre el examen y nada en el examen como se llama me fue mal entre otras cosas no dormí bien duerman bien pero no tomen pastillas para dormir se los digo con el alma y la segunda vez ay dios no me toquen ese vals porque hasta pagué el re-read Cisco te cobra mil dólares por el re-read si tú estás completamente seguro de que pasaste y algo no fue bien evaluado este tiene o en ese momento tenías la opción de pagar mil dólares este para el re-read dije yo lo pasé porque yo lo pasé algo está mal yo este lo mostré yo en su momento demostré al proctor que mi configuración estaba completa que no había motivos por los cuales no estuvieran funcionando pero no funcionó así que pues digo aquí estamos y creo que este toda cuando Dios te cierra una puerta también te da una ventana y me ha abierto la ventana de que ahorita tengo la oportunidad no solo de conocerlos y platicar con ustedes sino otras personas en Latinoamérica con inquietudes de sacar desde su CNA o sus usos o su CSNP y pero francamente yo ya quería yo ya quería platicar con gente que como yo quería sacar el CSY este en el el 2020 pues como dijo ingeniero el el encierro me sienta bien bueno yo estoy acostumbrado a los encierros porque en donde yo vivía nevaba mucho pero nevaba nevaba de no sé medio metro de nieve este así que pues no no se podía salir simplemente y yo aprovechaba mis inviernos en estudiar pero también la cuestión del examen los que ya lo han presentado antes con el corazón en la mano se los digo hagan ejercicio salgan tantito vean tantito a su gente no se obsesionen demasiado chequen su salud su peso su todo no no estamos jóvenes y eso ya este cualquier aumento dramático de peso como el que yo sufrí en ese momento puede ser muy mal este también chequen su salud mental la cuestión de la ansiedad el estrés hasta la depresión y todo esto es son consejos que se los doy con el corazón en la mano porque verdaderamente yo no quisiera que ustedes atravesaran por situaciones muy negativas que esto trae inclusive en lo económico yo he invertido hasta la vida yo creo que podría comprar una casa pequeña con lo que he invertido en el examen si nada más en los dos intentos más el vuelo son como cuatro mil dólares nada más en eso así que vayan guardando en el cochinito para el examen no sabemos si vamos a tener que presentar si podemos presentar en Richardson o tendremos que irnos hasta Bruselas pero hasta donde tengamos que ir sé que vamos a ir ingenieros así que ya aprovechamos y nos presentamos todo así si en duda este que tan cierto eso de los laboratorios móviles existen sí pero estamos en pandemia no pero suponiendo digo en un año por ejemplo existen sí o sea yo tengo amigos que presentaron en México pero se llenan sí sí lo imagino sí o sea yo este la las dos veces que presenté bueno la primera vez que yo presenté el examen yo ya estaba por trabajar yo trabajé antes en San Diego o sea yo trabajé tres años en Nueva York y un año en San Diego y en el Inter yo estuve un mes y fracción en Monterrey yo soy de Monterrey Nuevo León este y en el Inter pues yo nada más viajé allá ya no sé si lo mencioné en el grupo yo tengo tengo una muy querida amiga y su esposo viven en en Dallas o sea tomo un Uber y me cobra veinte dólares al testing center me quedo digo déjenme dormirme en la sala y ya me quedo con ellos cotorreamos un rato y ya este yo voy al examen y de que ahí te dejamos las llaves ya te conocemos muy lindas personas tengo esa fortuna de no tener que preocuparme por por el hotel este y si no Airbnb no te acabo Airbnb no te acabes este estoy hablando del contexto prepandemia este y la segunda vez también me tocó irme de San Diego en San Diego San Diego era San Diego de Las Vegas Las Vegas Dallas y luego ya este de regreso gracias Mario yo también fui al bootcamp del Airbnb y si es bien intenso te dice de repente a las a las a las doce de la medianoche bueno ahí se quedan no no se pasen de las dos de la mañana porque van a estar cansados el día siguiente pasas como catorce horas en en clases en el en el con todo en el diario CPF ajá correcto o sea pasará un buen rato y ya al día siguiente a las a las siete retomarlo o sea es bien intensivo eso sí es intensivo con todo no pero bueno eso sí no por eso le llaman The House of Pain el el bootcamp de Narvik este no es un personaje es un personaje el ese ese señor yo le tengo todo el respeto del mundo yo creo que es la persona solamente los que diseñaron e inventaron o SPF saben más de o SPF que él la manera en cómo explica o SPF tan como si fuera cualquier cosa cómo explica los LSA cómo explica todo es magnífico está el video en YouTube pero nada como verlo en vivo nada nada una chulada pero bueno de qué estuvimos hablando ahorita ya es de que déjenme no he dejado de compartir pantalla no he dejado de grabar así que ya explicamos todo esto ingenieros este pues vamos a hablar un poquito de Ether Channel Ether Channel sabemos bien este que manejamos por lo general tres opciones de Ether Channel lo que le llamamos cuando es el el mode on este pero al final de cuentas siempre utilizamos o el port aggregation protocol o el link aggregation control protocol hablando un poquito del port aggregation dice que podemos agregar hasta ocho interfaces físicas pero que se pueden tener hasta 64 channel groups lo que estoy viendo y los modos de configuración son auto desirable si por ejemplo nos vamos aquí entre el switch 1 y switch 2 enable este show cdp enable no más puedes saber cuáles son las interfaces que conectan entre ellos dos entre cero y el uno el cero y el uno conf t la configuración que yo implementé en aquella ocasión en el examen si fue interface range gigabit cero cero uno channel protocol pgp channel group yo siempre como es el switch 1 y 2 grupo 12 este mode este desarrollo ya se forma el canal y ahora para formar la truncal dentro del canal interface por channel 12 switch control encapsulation dot1 que switch por trunc obviamente sale este error porque no lo hemos hecho de este lado mario solo una pregunta claro o sea normalmente con el con el desirable ya le estás diciendo que sea pgp el otro el otro comando anterior del protocolo sería para que solo trate de negociar de esa manera yo lo hago como decirlo en méxico decimos como para que amarre o sea es yo y de hecho también lo hago en el lcp con el lcp mode este active o sea yo pongo los dos comandos por por costumbre ah ok ah porque solo el mode active ya se levantaría de esa manera pero no sé si es que para evitar que negocie de alguna otra manera que no no querés si si pero bueno el como de repente podemos es más que nada por sanidad en el examen de repente lo que el examen te lo puedo pedir así pero tiene razón definitivamente de hecho vamos a hacerlo de ese modo este channel perdón ah que pasó ya vi también channel group group 12 mode desirable se forma el canal interface for channel 12 do show interface trunk que era pasado no está formado si está formando la truncal y con el comando de show do show enter channel summary siempre he dicho que la memotecnia mejor para ver que está funcionando bien el tupp channel si es de capa 2 es con el supp 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 si ven eso si no algo está mal entonces inges este si eso es para formar el 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 enter channel con el protocolo pgp caso contrario si por ejemplo desde el switch 1 vamos a no más por checar un show enter channel summary igual tu show cdp e igual vamos a checar lo que tengo directamente conectado entre switch 1 y switch 4 una consulta en el examen te pide específicamente hacerlo por la copia gp si incluso te dice que quien inicia la negociación en ese nivel de gran el examen es granular como su como solamente el examen puede ser intento evitar el lenguaje eso es pero usted sabe que quiero decir entonces vamos a configurar un lcp entre switch 1 y switch 4 queramos que son las enlaces gigabit 0 2 y 0 3 interfece range range gigabit 0 2 y 3 podemos hablarnos de ese comando como vimos channel group 14 porque es el switch 1 y 4 mode active y este interfece por channel 14 switch for trunk encapsulation del one que switch for mode trunk no shoot vamos a hacer 4 algo que yo he visto es de esas cosas que a veces se ven y a veces no se ven a veces se dan a veces no se dan del lo que llamamos el orden de operación yo tengo la muy mala costumbre como se acaban de dar cuenta yo no apago las interfaces yo las tengo prendidas a veces te recomiendo no así tienes que apagarnos y prenderlas en este orden para que jale yo en ambiente virtualizado no sé si ustedes con qué se han topado al crear sus interchannels que de repente ah es que si levanta a veces a veces no levanta tengo que apagar prender todo no sé si les ha tocado si a mí me ha pasado pero creo que es por la versión de de IOL que quizás tiene exactamente porque en algunas no pasan ni en algunas sí exactamente ingeniero por channel 14 sería 2 y 3 aquí channel group 14 mode active interface for channel 14 switch for channel encapsulation para que si se dan cuenta yo a abuso uso y abuso de los la mínima expresión de caracteres que puedan usar háganlo show el channel summary aquí está y antes estaba como capa 2 down y otra vez ya están como son de capa 2 su su pp de que el p mayúscula quiere decir que están en el bundle hay un porque hay un p minúscula dentro de los códigos de channel que nunca lo encuentro de volada como quisiera tanta no el que es de mayúscula es un no s mayúscula y s minúscula s mayúscula es como se llama de capa 2 s minúscula quiere decir que están suspenders ahí utiliza caracteres mayúscula y minúscula dentro de los códigos de ter channel para saber en qué status está cada puerto en este momento ingenieros alguna duda con lo que es este el channel tanto el link agregación como el port agregación y están de hecho en modo activo pasivo para el ACP auto disable modo port agregación todo eso ya lo tenemos nosotros en nuestro mapa si ustedes agregan algún detalle ingenieros me gustaría mucho que lo compartieran con algún nombre o número de que versión tal tal o algo así pero hasta el momento escuchan si te escuchamos ah no que se dio alguna duda ah no todo bien si yo normalmente no le muevo a lo que es el balanceo de cargas pero si es muy importante hay un por channel load balance ustedes pueden hacer la modificación del balanceo de cargas a modo global no es dentro de un modo de configuración de interfaz y depende de cuál te pidan te lo dice en el como se llama en el laboratorio ahí deben de balancear este entre switch 1 y switch 3 deben de balancear entre source destination IP y entre switch 1 y switch 4 deben balancear entre source IP y ahí le haces tú la modificación si me explico ya esto lo hacemos este como menciono en el modo global con el comando por channel load balance alguna duda de esto ingenieros aquí está el balanceo puede ser source o destination de macares source o destination IP source destination este porque puse el de 4 bueno en la documentación que tenía IP macares IP macares mario así de las dudas que tú decís que uno siempre se queda yo la duda que he tenido si esto es capa 2 la comunicación esta parte que suben por channel cómo puedes hacer el balanceo por IP y puertos porque hay una a veces en uno de los equipos tienen esa opción de IP y puertos no solo IP no sé si la si la incluso por o sea esa duda tenía o sea porque esa por channel es capa 2 o sea como en switch es capa 2 puede hasta incluso balancear por IP y puerto digamos perdón ahí creo que es porque o sea puedes manejar un port channel de capa 2 como también un port channel de capa 3 eso va a depender si tus interfaces están con dirección IP y no y ahí creo que efectivamente aplique eso perdón mario te corté para nada ingeniero que lo que quería era eso precisamente escuchar su contribución o sea sería que esa opción solo aplicaría en port channel capa 3 las que las que dan por ejemplo porque digamos por mac o sea es una comunicación eso y ya implica IP en esos port channel capa 2 debería ser francamente te digo sin teoría pero hay muy poca práctica hay que verlo pero tú puedes armar efectivamente port channel capa 2 o port channel capa 3 que me ha tocado hacerlo digamos entonces ahí yo creo que si efectivamente el IP tienes que si ya es urte efecto porque si no yo creo que no no pasa nada porque no tiene obviamente un IP amarrado y no podías poner ni source ni destination por ese lado ahí no sé mario tienes algo que contar todo eso porque el modo de balanceo es global y solo puedes poner una opción aquí la cuestión y es lo que no sé explicar por completo si ustedes me lo permiten aquí es a ver miren voy a format font que se vea un poquito más grande digamos este el port channel que yo sepa solo puede ser visto en tener 8 4 2 2 4 8 sería 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 aquí la cuestión es de que tiene que ver el balanceo de cargas es y no es no es una proporción 1 a 1 o sea si yo tengo un port channel de dos enlaces no es que vaya un paquete por arriba un paquete por abajo uno por arriba uno por abajo lo que existe es que hay un cálculo basado en este si yo por ejemplo si mi port channel si es de dos enlaces tiene este valor en valor binario y ese ya es maneja un ending en el nivel de seleccionar en base a que tráfico porque dice aquí source of destination IP o source of destination macares o sea si mi dirección de origen IP lo tengo configurado de este modo y es de dos y en el ending en el último en el último bit tengo el uno es donde decide si me voy por arriba o si me voy por abajo depende del tipo de tráfico no quiero decir una barrabasada como dice mi abuela porque sé que va en ese orden de ideas de hecho confiaba en que el ingeniero Julio podía conectarse pero me dijo que realmente le surgió algo este un imprevisto pero la siguiente semana si se va a conectar yo creo que lo más sano para no llevarnos como que ideas malas o incompletas vamos a llevarnos esto porque si si tiene que ver con eso si me acuerdo que tiene que ver con eso pero no quiero mentir porque no lo puedo explicar si yo no lo puedo explicar con palabras sencillas es que no lo entiendo así tal cual no lo entiendo como lo debo entender y el es lo que si se dan cuenta ingenieros alguien me podrá decir y con toda razón que las explicaciones que yo estoy dando de de cada uno de los conceptos en mi mapa mental son de tres o cuatro renglones si compino más que fíjate que vamos a ver como trescientas conceptos así yo no y puedo escribir tres cuartillas o un capítulo completo en ciertos conceptos hay que escoger nuestras batallas hay que escoger dónde me voy a extender y en dónde voy a ser breve si me explico claro que es importante que por ejemplo cuando hablemos de balanceo porque viene en el blueprint principal yo creo que hay que ser categóricos y decir vienen si vienen en el blueprint es que nos van a querer atacar con eso si no viene chance y sí chance y no ¿me explico? si muy bien vamos a continuar ya hablamos de el channel en capa 2 y capa 3 exactamente es casi lo mismo o sea en el sentido de que igual aplica en el en el modo el protocolo el ACP el protocolo este PAGP la única diferencia es que agregas el comando no switchport y la IP y puedes tirar el ping es todo la única diferencia en capa 3 ahora vámonos con el coco de varios incluyéndome que es spanning tree bueno en spanning tree les voy a recomendar me imagino que mi autor favorito mi autor favorito para cuando yo era CSNIs y para CSNP es Kevin Wallace me encanta como explica Kevin Wallace porque explica en corto hace videos cortos de 3-4 minutos y se te hace bien fácil de repente ya para cuando acuerdas ya viste 40 videos de ese güey en 2 horas y en cambio a mí me me chocan ver videos de arriba de 20 minutos arriba de 20 minutos ya me pierdo este por eso es que yo divido todos mis videos en secciones de 15 porque así es como creo que está más padre bueno continuando esta parte de Spanning Tree está basada en sus videos de CSNA y CSNP me encantan en la sección de switching de la versión anterior del examen de CSNP está muy recomendable pero bueno entonces la necesidad de Spanning Tree es para evitar los loops topológicos ya que en las tramas de Ethernet no cuentan con un paquete como TTL que se que vaya disminuyendo con cada asalto que van los switches por eso se pueden llegar a formar las tres las tres peores cosas que pueden pasar en un loop de capa 2 es una tormenta de broadcast una corrupción de la tabla de Macares porque primero te dice no estoy aquí no la Macares está en el puerto 1 no ahora en el puerto 2 no puerto 1 ahora en el puerto 3 y así te la llevas y eso es lo que genera esa llamada corrupción de tabla de Macares y aparte la duplicidad de las tramas porque si viene de un lado y viene del otro llegan y es como que no terrible así que actualmente y de hecho por default manejamos lo que es el pervilan spanning tree como menciona aquí es una instancia de spanning tree por vilan que tampoco veremos más adelante porque no es tan conveniente porque a final de cuentas en una configuración la clásica el triangulito donde tenemos un switch conectado a cada uno de los de switch en cada una de las puntas de ese triangulito este cuántos caminos realmente tienes que tener uno u otro o sea para qué vas a tener procesamiento de cada una de tus instancias de ahí viene el pensamiento o el mindset de el multiple spanning tree poder tomar varias vilans y juntarlas por instancias pero bueno me estoy adelantando vamos a ver que los pasos como esto ya lo conocemos de spanning tree es la elección del root bridge y la elección del root bridge es aquel que tenga el bridge ID más bajo aquí me encanta es que ingenieros ustedes no saben yo antes realmente era yo creo que todos pasamos por esta tabla que sentimos o somos nada diestros y conforme vamos descubriendo cómo son las cosas y todo empieza a caer en su lugar es una iluminación que a mí me llega me llena así que este show spanning tree vilan 10 en este momento yo no sabía yo veía esto y me traumaba y me sentía mal conmigo mismo y no entendía pero este comando como ya saben ustedes es muy poderoso porque nos dice por ejemplo de aquí sale la información me dice el bridge ID que es el bridge ID de que se compone de hecho me acuerdo cuando me lo explicó Narvi cómo es que no te me apuntes de eso porque te lo explicaba a manera binaria del por qué tenemos 4096 vilans y cómo es que por qué los brincos este de la prioridad son el razón de 4096 es por un valor binario que existe no es una chulada una chulada pero bueno como le estaba diciendo ingenieros el bridge ID se compone de el bridge priority que aquí está por default es 32768 de hecho que me encanta que por ejemplo con usted es de todos los comandos deberían tener esta función pones spanning tree vilan 10 este priority 50 te dice no compi nada más puede usar estos valores o sea si todos los comandos si no fuera nada más de que hay te equivocaste no aquí te dice cómo es que puedes corregirlo otra historia nos cantaba realmente es lo que me gusta mucho de este comando pero bueno como dije hace un instante vamos a tener el valor de prioridad que podemos tener esa razón de saltos de 4096 y el el bridge el bridge priority puede ir de 0 61.440 en incrementos de 4096 y el valor de foul es de 32768 este entre más bajo sea este valor es el preferido si este medino es otra cosa de 0 a 4095 que no es otra cosa más que la milan el valor de la milan y luego la macadres todo esto ingenieros lo podemos ver aquí vamos un poquito arriba este system extended id 10 ¿por qué? vilan 10 más el priority 32768 que es el valor de fault por lo tanto el priority se compone de este valor más este la macadres y lo padre es que ya cuando entiendes este comando te cae el mente y lo entiendes bien ¿cómo saber cuál es el root bridge? hay tres formas número uno todos los puertos están en designated número dos dice this is root que es el más obvio y número dos y número tres cuando esta macadres es la misma que esta macadres la del root es la misma que en el bridge id aquí yo me doy cuenta que como no son lo mismo aquí voy a tener algunos puertos en blocking porque ese no es el root para esta vilan ¿hasta aquí vamos bien ingenieros? o sea cuando entiendes este comando también el costo creo no sé si lo mencionaste ah no lo he mencionado pero si nos damos cuenta es que a ver ¿quién me puede ayudar con esta duda? ¿qué RFC? porque ya lo busqué ¿qué RFC? ¿o qué documentación te dice de dónde salen los valores de costo en Spanning Tree? o sea ¿por qué el poor channel está en tres y una interfaz normal está en cuatro tiene un costo de cuatro ¿y de dónde sale? yo sé que para facetas creo que es 19 o sea tienen unos valores que no son lineales no hay una lógica lineal de que ah está en de incrementos de 10 incrementos de 100 a razón de 4.096 no me hacen arbitrarios si me lo preguntan si alguien le puede sacar de mi ignorancia me diría muy feliz es por el ancho de banda ¿no? es el costo el valor que en realidad se tiene y a partir de ahí efectivamente 100 megas tiene 19 1 giga 4 10 gigas 2 y es por eso que se tiene ahí esos costos totalmente de acuerdo en eso estamos completamente de acuerdo pero por ejemplo en USPF en el ancho de banda de referencia el costo es el ancho de banda de referencia que es el ancho de banda de fase de internet entre el ancho de banda de interfaz y sabemos que esta es una fórmula preestablecida y de ahí podemos modificarlo con el autocost de referencia manual en USPF pero aquí nadie me está diciendo cuál es la fórmula de cómo se determinan esos valores esa es mi duda es que normalmente en el libro te dice como sale una tablita de las interfaces y el valor de los costos sí sí así es como que ahí está memorícetelo ahí está pero yo quiero saber dónde sale esa es mi pregunta y no en ese entonces no tenía esa curiosidad no se lo pregunté a Nervic debía haberlo hecho pero si algunos de ustedes lo saben ingenieros neta neta no importa que sean las 4 de la mañana dígamelo hey checa esta liga sí está bien lo voy a buscar porque sí o sea no sé en realidad te mentira pero también quiero saber eso ya que lo tomaste sí o sea sí ahí está son valores que alguien le puso a la tabla y básicamente la modificaron no o sea pero de dónde ni idea pero sí que básicamente sería nuestra tabla la biblia en otras palabras digamos para poderla seguir definitivamente hay cosas que son dogma de fe estamos de acuerdo que hay cosas que son dogma de fe y tal vez no la debemos cuestionar demasiado pero sí eso siempre me ha hecho ese ruidito pero vamos a continuar ingenieros porque créanme yo le había dicho al ingeniero Moisa que yo iba a ver todos los temas este en tres días y ya vamos ya en Spanning Tree y es el primero y apenas son las nueve horas del centro yo creo que este que son las siete aquí yo creo que una hora más hasta donde lleguemos en una hora para que no se desvelen demasiado ¿qué les parece? por mí está bien vamos a ver los demás muy bien ahorita los que están ejerciendo su voz son los que ejercen el voto los ya lo demás lo vemos después bueno entonces regresando regresando a la consola Mario un comando que siento que ayuda show spanning tree vilan el número y root a ver vamos a ver show spanning tree vilan 10 root ok oh sí o sea te da la información del root entonces ahí si excluís la vilan te va a mostrar todos los roots a ver lo puedes usar como general solo show spanning tree root y root entonces yo me puedo dar cuenta aquí de que es este es esta macadres y ya pues la busco en mi este ah y el puerto que va para para él así que show cdp neighbors 1 0 sería la 3 vamos al 3 enable show spanning tree vilan 10 lo que les dije el root todos son designados dice this is root y esta macadres es la misma de esta son las tres formas para poder y ahora la que nos acaba de decir el ingeniero hay cuatro formas de poder identificar quién es mi root bridge en mi topología en spanning tree y si aplicar el mismo comando ahí show spanning tree root show spanning tree root bueno la diferencia es que no ves el root port verdad lo único y te dicen root cost de cero y aquí podemos ver los timers obviamente root cost cero porque soy yo no cuesto no cuesto nada llegar a mí así que ahí está chulada excelente bueno entonces ustedes este cómo pueden llevar a cabo este cambio ya sea por medio de un cambio en la prioridad este con el comando spanning tree vilan priority es el más bajo es el mejor y recuerden usar a 4.096 eso para empezar o el root bridge macro o sea el clásico root primary o root secondary a ver voy a pedirles por favor a alguien de ustedes no tengo acceso ahorita a mi celular escriban la duda que 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 vayamos teniendo las dudas generales este que son una lo del spanning tree de los costos que de dónde salen más allá de la tablita y dos la la que tuvimos de la explicación completa y correcta del balanceo de cargas en este channel ahí pónganlo de que pendientes de la sesión de estudio y me imagino que lo ya lo verá el ingeniero o algún otro compañero y ya que no se pudiera haber conectado la sesión y siempre sale uno no es que fíjense que sigue esa excelente salimos de la oscuidad ignominiosa de la ignorancia gracias a la cooperación de los compañeros entonces vamos a esperar un poquito vamos a este hablar un poquito ya elegimos el root bridge en base a estos parámetros lo que sigue es elegir el root port el root port me encanta como lo escribió el autor es el que da la cara al root bridge o sea es el que está viendo el root bridge este y es elegido al que tenga el costo más bajo eso lo podemos ver con el comando showspanning tree vilán lo que sea aquel que tenga el ancho de banda más alto tiene más bajo el costo el autor también menciona no tiene un valor lineal gracias este por eso y luego es en caso de empates este si me causaba conflicto hasta que lo fuente hasta que lo entendí o creo que lo entendí vamos a borrar esto si yo por ejemplo queramos que tú vas a hacer el root bridge porque ya lo vimos hace un rato si todos fueran vamos a hacer entonces aquí la cuestión es la elección del root port va a ser un puerto el root port es un puerto que no es es un puerto por cada uno de los switches que no es el root es lo que quería decir o sea uno de estos dos va a ser el root bridge uno de estos dos va a ser no pero el root port y uno de estos dos va a ser el root port uno de estos dos va a ser el root port uno de estos dos va a ser el root port en el caso de que estudian como troncales pues la troncal en sí mismo sería este enlace root port y obviamente como menciono es el que está facing down y no encontré otra forma de decir es el que está dando la cara directamente cara al este root bridge esa es la manera como lo explica ahora el designated port cada vez está bien fácil determinar todo como recordemos que el root bridge todos sus puertos son designados y lo que sigue es determinar que cada uno de los segmentos del switch tiene al menos un puerto designado habría que checar cuál es el designado y ir este manipulando la configuración o validando la configuración y manipulándola en base a como tú lo quieras tener este que es el siguiente paso la elección de los designated ports todo este proceso por sí mismo sabemos que es automatizado pero no queremos que sea así muchas veces tenemos que cambiarlo a como nosotros queremos que esté este basado en cómo tenemos nosotros nuestro diseño y cómo tenemos nosotros nuestra topología entonces este a esta parte lo de se escoge el gear o sea con el bridge ID más bajo o con el port ID más bajo son los empates y cómo puedo determinar el empate es que si por ejemplo en este voy a borrar porque se ve mucho radiadero esto de aquí ya sé que este es mi root bridge y cómo yo puedo determinar aquí va a haber un empate son dos enlaces con el mismo este ancho de banda que tienen el mismo costo como yo determino si por ejemplo el el bridge el peer con el bridge ID más bajo pues ambos van a tener el mismo bridge ID así que nos vamos a la parte del costo y el costo se ve como bien del el el port ID más bajo del puerto y eso ya es la diferencia pero no es el mío no es mi switch desde la perspectiva del switch 2 sino el el port ID más pequeño del vecino o sea del root bridge es el que me determina cuál va a ser el root port y cuál muy posiblemente se va a bloquear en el caso de que no fuera no tuviéramos una configuración de por channel si me explico repito si me equivoco corríganme por favor no estamos para es que hay algo que yo manejo ingenieros por filosofía de vida cuando estoy estudiando un curso es nuevo me gusta el ego continuamos continuamos la elección de los designated portes es que todos los segmentos tienen un designated port y son los que están viendo el face down del otro lado y también se tiene son los mismos criterios de elección que el root port igual se elige basado en que tenga costo más bajo el costo más alto el costo más bajo es el el enlace con el ancho de banda más alto igual no tiene un valor lineal y bueno como decimos en México si no es chana es juana o sea si no eres root port y no eres designated port eres un block port ya estás bloqueado si no eres uno o el otro ya estás bloqueado este puedes hacer cambios en los roles de los puertos y de hecho ingenieros esto ya lo saben ustedes si Mario una pregunta si regresando a lo que había dicho antes a ver si te entendirían no sé si puedes poner el diagrama claro si aquí está o sea en ese que tienes identificado como rb todos los puertos están en 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 todos son son designated son designated designated y en los por ejemplo en el switch uno el que va apuntando hacia acá tiene que elegir digamos el que va a ser el root port en base a la interfaz menor y en base va a estar en 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 cuál era el otro estado perdón que se me ha olvidado designated en bloqueado ajá esta root port designated son solamente en el 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 no solamente la cuestión es esta si yo lo que lo que me dio duda porque entendí que dijiste que la base de decir cuál puerto era el menor era en referencia al root bridge pero yo tenía la idea que era en base al 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 el externo digamos el otro porque todos los demás puertos están en forward todos digamos ajá sí vamos a hacerlo así de este modo vamos a dibujarlo mira entre la relación entre el switch 3 y switch 1 yo sé que aquí yo soy mi root bridge y todos son esos esos dos es uno por segmento tengo dos designated porque tengo dos segmentos por lo tanto aquí yo ya sé que no voy a tener designated lo que voy a tener es un root port porque es está en un switch que no es el root y lo voy a decidir yo switch 1 veo a mi vecino oye tú quién es el puerto más bajo o el que el puerto más bajo el de arriba o el de abajo no pues el de arriba ah pues entonces yo soy este root port ah bueno y como yo no soy root port soy blocked ok pero digamos si se hace en base al 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 root no en base en los puertos que él tiene o sea no ve los IDs que él tiene ese switch los y como repite es que la duda tenía porque yo tenía la idea que esa parte de decisión de eso se basaba en los puertos de este equipo verdad pero por lo que me explicas es en base a los del root beach en base a los del root beach no en base a mis puertos no en base a los míos sino los del pier los del vecino que cabe decir es el es el root en este caso ok bueno gracias de nada con todo el gusto es más fácil cuando tenemos ya todos hechos truncales pero vamos a hacerlo de este modo porque así nos queda mejor la idea esto es bastante al vuelo en the fly como dicen los gringos pero bueno entonces estamos aquí no aquí no aquí perdón ya habíamos visto la elección del root port ya habíamos visto la elección del de cine de port y vemos cómo se puede cambiar estos roles que ya están dados tú los puedes cambiar en base a lo que te diga la topología en lo que te digan las instrucciones en el examen y esto también ya lo saben ingenios ya sea cambiando el costo del puerto y lo pueden cambiar de dos maneras con el spanning tree la vlan la que quiere cambiarlo el comando cost o por medio de bandwidth o sea cambiar el valor de bandwidth en la interfaz ese que vemos con el show interface gigabit tal tal pueden cambiar el bandwidth pueden cambiar la prioridad pueden cambiar lo que es el valor de bridge ID por medio del cambio de prioridad ya sea con priority o root primary secondary podemos hacerlo de este modo y también pueden cambiar el port priority por el costo o por medio de la prioridad del puerto soy la manera como ustedes pueden cambiar los roles de hecho hace tiempo en otra clase que yo di lo hice adrede pero hice un loop de spanning tree donde teníamos de que sí todo como se llama designated y simplemente ya no no podías hacer nada en la consola tuve que apagar los equipos estuvo bien padre pero ya no supe como lo quise volver a hacer y ya no me salió pero bueno entonces ingenieros ya vimos esta parte este vamos a hablar de lo que es el topology change este topology change es bien importante y vuelvo a usar el dibujo para que nos quede más claro digamos por ejemplo esto esto lo cambia ese sigue siendo mi root bridge y por algún motivo este este es mi mi root vayamos a hacer de cuenta para sea más fácil de visualizar que todos van a ser enter channel todo 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 va a ser enter channel y una disculpa por mis horribles dibujos tengo una tabla de dibujo pero la tengo guardada porque me voy a mudar vuelvo a mi ciudad natal el siguiente lunes y que ya tengo ya todo en cajas pero bueno eso no viene el examen como les estaba comentando ingenieros digamos que este es mi root port este port channel y se cae a esto se le llama un este topology change cuando tienes un cambio relevante en el cual ya tengo que empezar a decidir porque obviamente cuál es el propósito de spanning tree tener redundancia sin tener loops así que este si yo no tuviera si yo no tuviera redundancia este cambio en la topología no me importa pero como si tengo redundancia quiero levantar aquello que tal vez estaba bloqueado para poder alcanzar este equipo así que eso es lo que se considera un topology change ya voy a borrar estos dibujos y estas tachas todas feas pero lo que pasa es que yo tuve este error yo tuve esta situación y yo mando un tcn que se le llama topology change notification este mensaje lo mando para acá y es un avisaré al este root root bridge que hay que hubo algo que pasó algo ok perfecto y ya lo notifico y ya el que hace las modificaciones de como llegar a este lugar es el root bridge lo que estaba bloqueado deja de estar bloqueado porque digamos que este estaba en designated y este estaba bloqueado bueno pues activo este y ya para alcanzar este es lo que hace este cambio cuando hay un cambio en la topología ingeniero es una disculpa si me trabo si hay un cambio me encargo de hacerse lo saber al root bridge y el root bridge se los hace saber a los demás de que si quieres alcanzar las los los equipos de las villas que tiene aquí este equipo este otro equipo ya no es por ahí ahora es por acá ¿por qué? porque si yo dejo de mandar si yo como se me hace se me bloquea un este si uno de mis de mis interfaces entra en en bloqueo ahora si que se cae y dejo de recibir los vpdus es que no he explicado la cuestión de los vpdus la importancia de los vpdus los vpdus son enviados por el root bridge para decir yo soy el root bridge al principio todos los mandan porque todos creen que son el root bridge pero cuando ya recibo un un vpdus superior o sea con valores menores el que tenga el valor más pequeño y digo ah yo no soy eres tú si yo switch uno por algún motivo dejo de recibir este los vpdus me voy a empezar a creer en root bridge y es eso es lo que pasa es todo un asunto muy peliagudo con la cuestión de los en el sparing crisis se cae uno de esos enlaces no sé si alguien quiera eh ahondar en ese tema o como decía un maestro mío ratifiquen o rectifiquen ¿estamos bien? perfecto muy bien todo bien entonces vamos a creer si se pierden 10 hellos o sea pasan 20 segundos cada cada switch que se crea cada switch que deja de recibir los vpdus los hellos los hellos de los vpdus se va a creer root y empieza a mandar sus propios hellos esa es la bronca que empieza a mandar hellos y si un switch recibe un hello en un puerto bloqueado y oye un hello superior en otro puerto el switch pasa de blocking a designated y empieza a mandar los hellos o sea y aparte hay un flush en la tabla de marcar o sea es el proceso que lleva a final de cuentas dos timers que estamos manejando aquí en en spanning tree son entre los hellos que es por favor son cada dos segundos es que tan seguido mandamos los vpdus y este lo podemos cambiar con el comando spanning tree villan villan la villan que le quieras cambiar hello time y los tiempos el max age que por favor es de 20 segundos es el tiempo máximo que vamos a esperar por la llegada de un vpdus y este el comando que utilizamos para cambiarlo es el spanning tree villan la villan que lo quieres cambiar max max time y forward delay que dura 15 segundos que este tiene que ver con los cambios que este tiene que ver con los cambios de estado cosa que tampoco mencioné creo que me me fui muy directo a otra de otras cuestiones de spanning tree de las elecciones de todo lo que aquí no aquí está ya lo mencioné todo si eso te iba a decir en el blog en listening learning y forwarding ajá o sea cuando no los los 15 15 20 los 20 segundos que pasa en blocking más los 15 segundos que se pasa en listening listening es no mando este tramas no recibo paquetes no es nada pero si estoy empezando a escuchar bp de us luego learning es cuando empiezo a escuchar y aprender macares y luego pasa al forwarding y es el tiempo son 50 segundos este los timers afectan la transición de los estados de los puertos como ya lo mencionamos los estados de los puertos en spanning tree serían este blocking listening learning y forwarding eso en esta opción de spanning tree y obviamente toma mucho tiempo los cambios en la topología porque tiene que respetar estos tiempos y aparte porque el root bridge es quien es quien hace los cambios en las decisiones es quien toma el control en la topología perdón tal vez ahí aumenta en esos timers justamente esa parte ¿no? listening learning forwarding 15 15 20 o 15 15 30 sería ¿no? no 15 15 20 perdón ponerla en esa partecita ¿no? para ampliar digamos ¿cómo? para ampliarla en esa parte de los timers donde tú estás ahí efectivamente ponerle los estados ¿no? ajá simplemente ah bueno ahí está sí ya está perfectamente esto lo habilita únicamente el root bridge es quien este se encarga de todo esto continuando ingenieros este ya dentro de spanning tree tiene lo que le llaman su famoso tool kit vamos a cerrar esto aquí aquí que tiene diversos tipos de funcionalidades ingenieros que es ya sea para optimizar la convergencia para que sea más rápida prevención de loops o filtrado de paquetes y estos ya los conocemos por fast uplink fast y backbone fast hace que la convergencia entre más rápida lo siguiente es hablar de los filtros de spanning tree que es pepe de filter pepe de guard root guard e incluso etr channel guard también podemos hablar de este como tool kit como parte de spanning tree por último la prevención de loops se puede llevar a cabo por medio de los loop guard o los unidirectional link detection que dentro del blueprint lo manejamos como parte del este semestre de protocolos de capa 2 pero aquí podemos también hablar no lo que pasa es como tiene la misma funcionalidad que el loop guard pero funcionan con paquetes distintos aquí ahí está la diferencia bueno entonces ingenieros vamos a terminar este tema de pervil spanning tree hablando primero porfa esto ya lo sabemos es para los puertos edge lo que tengamos conectado no queremos nosotros utilizar este que pasar por los timers de spanning tree en un equipo en la computadora un servidor no lo necesitamos este esto afecta en la generación de los topology change notification se configura en equipos en equipos finales en puertos que tengamos conectados a un equipo final a un dispositivo final se puede configurar dentro del puerto o se puede configurar globalmente y este solo funcionaría para los puertos que son no truncales si eres de exceso acabará siendo porfa para todos y bueno este permite que el switch empiece inmediatamente uplink fast y backbone fast tienen si funcionan de manera similar pero con una diferencia muy puntual el uplink fast es para fallas directas del root bridge o sea si mi root bridge que tengo directamente conectado falla entonces reconvergo en en la redundancia y eso se configura de manera global mientras que el backbone fast esto funciona cuando hay un root bridge directo o sea que no está conectado a mí pero de alguna manera me doy cuenta ya sea porque esto debe de ir en todos los switches de toda la topología y va configurado globalmente esto yo creo que funciona y digo lo digo de esta forma porque si recibo si empiezo yo a recibir este vpdus inferiores hellos de vpdus con un valor inferior en donde no debería recibirlo entonces ¿qué está pasando? ¿si me explico? yo no me doy cuenta porque mis puertos están bien mis root ports están bien pero ya cuando hay otro que lo tiene mal entonces es cuando empiezo a recibirlo estos hellos por eso es que entra habilitar el backbone fast ¿si me explico? yo lo que les sugeriría a muchos ingenieros aquí yo no estoy para encargarle tarea a nadie pero que si todo lo que estoy ahorita explicando lo llevemos al laboratorio para poder este que que haga más sentido en nosotros sea lo mejor y eso nos ayudaría a traer dudas a la mesa y bueno una cosa que no todos los hichas se configura como por fast ¿verdad? sino que como hecho es que eso dependería también del modo de Spanning Tree porque hay aquí cuando empezamos a trabajar perdón Rapid Spanning Tree tenemos Port States y Port Rolls distintos simplificamos los Port States y tenemos otros Port Rolls que serían Alternate Backup y Edge esto es algo que yo particularmente tengo que estudiar más o sea porque de hecho si me lo preguntan Spanning Tree lo entiendo sin problemas y Multiple Spanning Tree tiene todo el sentido del mundo es Rapid Spanning Tree que de repente como que me empieza a mover un poquito el tapete donde tengo que empezar a leer un poquito más por mi cuenta para acordarme o sea lo leo y lo entiendo pasa el tiempo y se me olvida eso es me cae tan gordo que me pasa ingenieros lo odio es bien común tristemente pero bueno continuando entonces ya expliqué como estas opciones Port Fast Outlink Fast y Backbone Fast lo que nos ayudan es a optimizar los tiempos de convergencia no tienen que andar esperando los 50 segundos todo eso y bueno cuando hablo de filtros es si recibo BPDUS mensajes BPDUS de donde no debería estar recibiendo yo BPDUS entonces hay una gran diferencia entre el BPDUS filter y el BPDUS BPDUS lo agregamos en los puertos donde estamos utilizando Port Fast porque obviamente si yo ya estoy quitando los timers no quiero recibir yo estoy supuesto a no recibir BPDUS pero que tal si un listillo conecta algo y empiezo a recibir BPDUS ya llegamos a un switch donde no debería o peor aún algún tipo de ataque pues mejor no filtro por medio de un BPDUS guard a ver si me pueden ayudar con esto BPDUS filter así como me lo pintan o así como lo entendí puede ser que estoy entendiendo mal es como que un no lo bloqueo lo identifico pero no lo bloqueo ahí si me pueden orientar entre la diferencia entre un BPDUS filter y un BPDUS guard por favor o sea en el BPDU filter o sea lo que entiendo pensando con el BPDU guard si está el BPDU guard si recibe un BPDU adiós se bloquea ¿verdad? lo que hace el BPDU filter que si tú tienes esa opción de cada otro switch tú no le mandas BPDUS o sea el otro switch no lo va a recibir puedes tener un switch la opción BPDU filter y conectar a otro que tiene la opción BPDU guard mientras tengas el BPDU filter no va a mandar nada le quitas el BPDU filter se lo va a mandar al otro switch y que tiene el BPDU guard y lo va a botar o sea el BPDU filter es para que no esté enviando BPDU o sea desde mi perspectiva yo no mando pero yo sí puedo recibir si si voy a dejar pasar si o sea tú los mandas con el BPDU filter pero esto si te pudiera te pudiera mandar o sea yo esto una vez lo apliqué porque teníamos dos data centers que queríamos que si hubiera una conexión pero que estuviera hilado el Spanity entonces aplicamos esa opción BPDU filter y BPDU guard o sea para que no esté enviando BPDU y si por algún motivo alguien quitara el comando se bloqueara con el BPDU guard eso eso lo implementamos una vez o sea porque no teníamos o sea después lo cambiamos por TV pero solo fue una solución mientras hacíamos esa parte ingenieros si incluso yo ya tuve que aplicar el BPDU filter y les explico cómo fue mi contexto por favor yo tengo un switch tenía un stack de switches Cisco tengo los cuartos de acceso y por necesidad tuve que conectar otro switch Cisco administrable también que envía BPDU para no modificar el puerto de acceso que estaba configurado con BPDU guard y no se me estuviera cayendo y únicamente extender más allá en pocas palabras como si mi switch administrable que iba a integrar fuera como un switch sencillo aunque es un Cisco y también me iba a estar enviando BPDU y el puerto no se me cayera lo que hice fue además de que tenía mi switch de stack el BPDU guard le puse spanning tree BPDU filter enable de manera que el switch sí se integré de manera temporal independientemente de que me estuviera enviando BPDU mi puerto de acceso no se caía se mantuvo operativo aquí te voy a pedir aquí que te va a pedir dos minutos soy yo estoy escuchando y tiene todo el sentido del mundo pero necesito que me lo vuelvas a explicar y lo voy a dibujar así en calor fíjate que sí tiene sentido lo que dice él porque como yo te comenté yo lo apliqué en los dos lados o sea yo apliqué en los dos lados el BPDU filter pero sí ya me ha pasado eso que él comenta que en un equipo digamos FEX que esos equipos no soportan que les envía BPDU se me caía el puerto y me acuerdo que también apliqué BPDU filter en la interfaz para que se me dejara de caer entonces creo que sí funciona también de entrada ya ahorita ya ahorita voy a googlear a ver si encuentre lo más puede ser incluso con dos switches nada más con eso tenemos ok perfecto vámonos a lo más simple sí lo importante siempre es ok lo más simple así el switch de arriba pudiera ser el switch principal de tu infraestructura ok es de distribución sí y que tiene todos los mecanismos quizás de seguridad es un puerto de acceso tiene Spanning Tree BPDU Guard Enable por cualquier conexión de un switch fake envíe una BPDU el puerto se va a caer entonces por X o Y razón necesito quizás más puertos y a lo mejor no quiero modificar toda mi infraestructura no quiero crear un troncal ni nada simplemente pongo otro switch pero también es administrado este switch y también está enviando BPDU entonces para evitar que el puerto de mi switch de distribución se pueda caer lo que hago es activarle el BPDU Filter Enable de manera que ignora las BPDUs que reciba de este switch consciente de que a lo mejor si tuviera un error podríamos crear un loop en este caso es una conexión pero una conexión directa ok o sea yo lo que hago ¿dónde pongo el BPDU Filter? ¿desde aquí? en el de distribución en el que sería tu switch de tu infraestructura principal ok perfecto entonces porque al conectar tu switch pues recibe una BPDU y detecta que alguien más está intentando formar parte de la infraestructura switchada entonces el puerto se iba a caer al activarlo ignora esos BPDU y confía plenamente en que el switch que se está integrando pues simplemente es una barra multicontacto más que te permite extender tu red dentro de esa misma vila ok o sea sé que básicamente o sea yo lo configuro en mi switch para que cuando lo recibo lo ignoro lo recibo lo ignoro pero lo sigo recibiendo no lo bloqueo no, no, no lo sigo recibiendo pero ahora la siguiente pregunta es si yo lo configurara en el switch en el puerto donde yo lo configuré también lo que hago es que no estoy mandando no mando no porque tienes este por channel y BPDU guard enable lo que dijiste tienes BPDU guard enable exacto para recibir y lo tienes aquí simplemente o sea básicamente este switch en tu contexto que me explicas todos los puertos ser en la misma VLAN si es un está plano está plano es un Cisco plano ya 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 BPDU porque por default todos vienen a la VLAN 1 oye que interesante mindblowing que interesante inges me encanta esto es lo que estaba buscando y creo que esto es lo que estaba buscando el ingeniero Moisa a la hora de poder llevar esto si porque definitivamente ingenieros o sea no es como ya lo saben el CCIE no es para que venga alguien con relativo conocimiento y explique no esto es para convertir el conocimiento y lo interioricemos para que cuando veamos el examen ya este como quien es Curio América Cristóbal Colón que es un BPDU filter para que sirve y como lo aplico así entonces ya tenemos esto super bien explicado y el entre channel guard lo único que hace es revisar que específicamente no se forme el entre channel si tienes alguna bronca recordemos que los entre channels tienen varias condiciones que tengan la misma velocidad el mismo modo el mismo speed el mismo duplex que sea acceso troncal y si es troncal que permita las mismas bilans si no tenemos esta consistencia en nuestra configuración entonces no va a permitir la formación de letra channel para eso seguiría serviría el letra channel guard ¿correcto? por último ingenieros este ya nada más hablar del loop guard y el root guard el problema loop guard y unidirectional link detection unidirectional link detection cuando hablamos de unidireccional es principalmente porque son de fibra o sea que por ejemplo puede ser que yo tengo dos fibras uno emite y otro recibe y de repente uno se pierde sigo recibiendo pero no estoy pudiendo enviar y el otro no se da cuenta y ahí se forma un loop por así llamarse y por lo tanto activamos lo que es el unidirectional link detection y el loop guard tiene esta misma lógica pero nos damos cuenta por medio de los keep alives de vpdus los hellos los que mandamos cada dos segundos bueno si dejamos de recibir estos vpdus de donde los debemos de recibir entonces entramos en el estado loop inconsistent mientras que los udlds como no manejamos los paquetes de vpdus manejamos paquetes udlds keep alives udlds son dos tecnologías que funcionan con protocolos distintos pero de la misma manera hasta aquí estamos bien hay otro modo tiene dos modos el agresivo el agresivo no me acuerdo como es el agresivo si es es el otro modo con el cual está funcionando el udld yo creo que no hice mucho énfasis pero estaría padre aquí poner buscar los modos de udld udld para configuración ahorita si lo tengo nomás así de que la definición pero no me acuerdo muy bien lo buscamos y ya andamos en este tema quiero cortar aquí porque ya nos falta nada más 20 minutos y no quiero quedarme en la mitad con rapid span entry o multiple span entry quiero continuar quiero que la siguiente sesión ingenieros continuemos con donde nos quedamos con esta parte del udld y seguir con rapid span entry multiple span entry que me permitan terminar con las entries de macades y lo de mtu ya con esta parte ¿por qué? porque viene en el blueprint viene aquí hablar un poquito de layer 2 mtus hablar de udld hablar de error disable también podemos hablar un poquito de eso y pues ya que todo lo demás se ha discutido este y ya quedará en ustedes una traer dudas traer escenarios traer comentarios y ya cada quien vamos a hacer nuestros propios laboratorios en base a los recursos que cada quien tenemos no sé si tengan algún comentario dudas o algo adicional ingenieros no me parece nada todo bien excelente esta ha sido una experiencia sumamente gratificante ingenieros la verdad este trabajar con gente de latinoamérica con este mismo objetivo y esta misma pasión es una chulada como decimos aquí en México les agradezco muchísimo que hayan estado aquí y ojalá que la gente que estuvo nada más escuchando haya aprendido mucho y que se anime a contribuir con sus dudas y con todo y que haya más gente en futuras sesiones les agradezco a ustedes son lo máximo nos vemos el próximo martes o el próximo martes podemos vernos e ir discutiendo los temas ok Mario ahí te pegué lo del BPU que dice que previene de enviar y recibir BPU o sea las dos opciones oh muy bien ahí lo encontré en lo bobleaste en este link para que lo tenga de referencia voy a ir copiando el chat tal cual y lo voy a filtrar obviamente la información ahí para ponerla en el como se llama en el grupo de telegram ya está ingenieros un placer cuídense de mucho y nos vemos el próximo martes bueno vemos buenas noches a todos cuídense claro que sí cuídense a todos buenas noches chau 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 chau